El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo público, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. Seis de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, buenos días, saludos cordiales. Ya estamos en miércoles mitad de semana, en el día 71 de cuarentena, aquí en el Ecuador y particularmente en la capital de la República. En este miércoles 27 de mayo del año 2020, listos para comenzar con mucha información, noticias, entrevistas, comentarios de interés. Mucho, muchísimo para hablar el día de hoy, particularmente lo que tiene que ver con la etapa a la que se acogerá Quito la próxima semana. Exactamente en una semana, el próximo miércoles 3 de junio, la capital pasaría a esto que el COE metropolitano ha denominado el semáforo amarillo modificado. Ya lo vamos a explicar más en extenso qué significaría justamente pasar a esa etapa. Y nuestras entrevistas de la jornada del día de hoy básicamente tendrán que ver con lo que va a pasar en Quito, lo que está ocurriendo hoy y lo que va a pasar en Quito en el transcurso de los próximos días. Bienvenidos, comenzamos 90 minutos de noticias, no, comenzamos 150 minutos, en Zoom al día y en la tarde tenemos 90 minutos. 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés para nuestra amable audiencia. Aquí en la primera hora por la señal de Majestad Radio, estamos en nuestra frecuencia abierta en Pichincha 89.7 FM Estéreo, en Maraví 88.5, en Esmeraldas 97.5. Estamos saludando a los televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Igualmente nos sintonizan a través del canal 3 del sistema de suscripción TVNED. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos generando ya nuestra habitual transmisión de Facebook Live. Conéctense a la fanpage de Majestad Radio e igualmente a la de Primera Plana, nuestra fanpage de Primera Plana, donde ustedes van a encontrar toda la información que se genera a lo largo del día y de la que forma parte este espacio de noticias a primera hora. Igualmente nuestra cuenta Twitter, arroba Primera Plana EQ. Suscríbase igualmente a nuestro canal de YouTube de Primera Plana, allí van a encontrar los contenidos que generamos en este espacio de noticias y obviamente la transmisión de nuestro programa digital Zoom al Día, cada tarde a las 17 horas con 30 minutos. Como cada mañana les saludamos, y el ratas de Viña y que les habla Fabricio Vela para conducir este espacio informativo, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Caterine Plasencia en el manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa, digo, tres de nuestras cuatro entrevistas tendrán que ver con la transición que va a experimentar Quito. Por un lado, ¿qué opinan los científicos, los académicos que fueron recibidos durante la mañana del pasado lunes por el alcalde metropolitano Jorge Yunda para plantear una serie de recomendaciones respecto de la situación sanitaria? Preocupaciones al respecto. Había inclusive algunas voces en el sector de la academia, en el sector de los médicos, que planteaban mantener el aislamiento al menos hasta el 15 de junio. Finalmente será hasta el 3. ¿Qué opina Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE? Estará con nosotros justamente para hablar sobre este tema. Él forma parte del grupo de 100 profesionales que remitieron esa carta con recomendaciones al alcalde y fruto de lo cual se reunieron con el primer personero municipal el pasado lunes. En el mismo contexto, Lucelena Coloma, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, ayer el consejo analizó la situación y anunció en una resolución que iba a respaldar las decisiones del COE Metropolitano. ¿Cómo le cayó a Lucelena Coloma esta decisión del alcalde y del COE Metropolitano? Hablaremos con ella. ¿Qué va a pasar con el sector comercial? La semana anterior había una expectativa en el sentido de que a partir de ayer íbamos a pasar de semáforo rojo a amarillo. Finalmente eso no ocurrió. ¿Qué opina el sector comercial? Estará con nosotros Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Y finalmente hablaremos sobre el proceso de supresión de inmobiliar. Una de las instituciones públicas que vía decreto serán eliminadas en el transcurso de los próximos meses. Alejandro Boada, presidente del Comité de Servidores Públicos de Inmobiliar, estará con nosotros porque, claro, hay preocupaciones respecto de la situación de los empleados de inmobiliar. Ahí tienen nuestro menú informativo para la jornada del día de hoy. Como siempre, muy honrados de contar con su generosa sintonía. Ya la tenemos a Cildrat lista para, obviamente, el saludo en esta mañana, conversar con ella y, obviamente, compartir el espacio de noticias correspondiente a la jornada del día de hoy. Ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora con reportes y sintonía desde varios sectores. Cildrat, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabri? Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen ya desde esta hora de la mañana, miércoles mitad de la semana. Tenemos importantes noticias e importantes entrevistas también para la jornada de hoy. Vamos de inmediato con los titulares aquí en A Primera Hora. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis con nueve en la mañana, Quito pasaría semáforo amarillo acoplado a la ciudad. El próximo 3 de junio, la municipalidad plantea siete medidas. Migrantes sobreviven con el apoyo de ONG. Ejecutivo plantea tipificar como delito la ilusión de procesos de contratación pública. ¿Qué funcionarios ganan más que el presidente Lenín Moreno pese a la prohibición en la ley? Les contaremos. En datos, cuentas por pagar del gobierno suman mil seiscientos dieciséis millones de dólares. Y ser partido político es la regla para dos mil veintiuno. El CNE traza el camino para el cambio de estatus. Un año es el plazo para esta reforma. Seis de la mañana con diez minutos en A Primera Hora. Comenzamos seis con diez en la mañana. Quito pasaría un semáforo amarillo acoplado el próximo 3 de junio. Es la nota que publica diario El Comercio. Atención. Es oficial, Quito pedirá un cambio de semáforo acoplado a la ciudad al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional a partir del próximo miércoles 3 de junio. El alcalde metropolitano lo anunció la tarde ayer cuando se cumplieron setenta días de cuarentena desde que se confirmó el primer caso del COVID-19 en el Ecuador. Después de sendas reuniones con la academia, con médicos, saludistas, expertos, con información certera, se acordó que de acuerdo a los parámetros que tiene la ciudad, estadística, sistema sanitario, número de contagiados y fallecidos, no era posible salir a un color amarillo hoy, dijo ayer el alcalde. Los médicos y epidemiólogos han considerado que tenían que ser quince días, pero al presentar una serie de alternativas de un color amarillo acoplado a Quito, porque es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes. Con características especiales, hubo un consenso de que pidamos al COE Nacional un cambio de color en los siguientes ocho días. Esto recae el miércoles 3 de junio, aseguró Yunda. El alcalde detalló que el periodo de cambio de semáforo de rojo a amarillo se enmarca en la capacidad que tendrá la capital para presentar muestras. Serán mil quinientas pruebas PCR con ciento por ciento de diagnóstico efectivo diario, convirtiéndose en una ciudad con el mayor número de pruebas por millón de habitantes en Latinoamérica, indicó. Yunda informó que hasta ayer ya se aplicaron quinientas pruebas PCR en la capital. Hemos encontrado una positividad entre el siete y el ocho por ciento, es decir, que de cada cien personas, siete u ocho son positivas al COVID-19. Tras el anuncio de Yunda, la municipalidad emitió siete alternativas que serán planteadas al COE Nacional para el cambio de semáforo en la capital. Las actividades productivas serán reactivadas siempre y cuando respeten los protocolos de bioseguridad en jornada presencial con el 50 por ciento del personal. La reapertura de locales comerciales podrá operar con el 30 por ciento de aforo de clientes. El toque de queda regirá de dieciocho horas hasta las cinco de la mañana del día siguiente. El transporte público se reanudará de forma paulatina y controlada para evitar aglomeraciones. La modalidad del teletrabajo seguirá vigente para el sector público. La devolución a la municipalidad de Quito de la potestad para manejar y emitir los salvoconductos. Y se presentará una solicitud para que en coordinación con el Ministerio de Salud, la municipalidad asume el manejo del cerco epidemiológico de la ciudad. De acuerdo con el alcalde, las medidas fueron presentadas con base en las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien compareció ayer ante el Consejo Metropolitano de Quito y afirmó que el sistema sanitario de la ciudad no se desbordará. La municipalidad informó que la entrega oficial del pedido al COE nacional se realizará en las próximas horas. Sobre la circulación vehicular con el paso del semáforo amarillo. Según lo dispuesto por el COE nacional, en las ciudades con semáforo amarillo, los lunes podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2 y 7. El martes, 3, 4, 5 y 8. Miércoles, 5, 6 y 9. Jueves, 6, 7, 8 y 0. Viernes, 1, 9 y 0. Además, la circulación los sábados para las placas 2, 3 y 4, mientras los domingos no circularán vehículos particulares. Nota de diario El Comercio, 6 con 13 en la primera hora. Continuamos con más información. Migrantes sobreviven con el apoyo de ONG. Información de diario El Telégrafo. En Ecuador viven más de 400 mil venezolanos de forma regular e irregular. Muchos, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, decidieron regresar a Venezuela. Hace poco, un grupo de 180 migrantes lo hizo a través de dos vuelos humanitarios y otros mil están en la lista de espera. Luis Mogollón, tachairense de 49 años, pensó en retornar a su país tras quedar desempleado en medio de la crisis sanitaria, pero desistió. La mujer que llegó hace tres años a Guayaquil en busca de un mejor porvenir tuvo dos razones para quedarse. La primera es que no ha dejado de recibir por parte del Ministerio de Salud los medicamentos que requiere por su trasplante de riñón hace algunos años. Según la Cancillería, 509 mil 258 bolivarianos han recibido atenciones en salud. La segunda se dio al recibir ayuda por parte de la Fundación MUEVE, que la apoyó con kits de alimentos, medicina y asesoría. Esta gestión permitió que ella, junto a su familia, tuvieran que comer durante los meses críticos de la pandemia. Ellos llegaron como caídos del cielo. Ahora, mi nuera y mi hijo se turnan para reunir dinero mediante envíos a domicilio y pagar el alquiler. Andrew Castro, presidente de la Fundación MUEVE, explica que durante estos 70 días se trabajó en un plan de apoyo a familias vulnerables, el cual consiste en la entrega de kits de alimentos. Hemos entregado kits a 1.400 familias, de las cuales el 95% son venezolanas y otras de distintas nacionalidades. También añade que ha entregado algunas medicinas y fórmulas lácteas. Todo ha sido por autogestión con apoyo de otras organizaciones, como Fundación Paz y Esperanza, Banco de Alimentos, Cruz Roja, algunas empresas venezolanas particulares también. Hoy prevén recibir 50 kits más para continuar con la ayuda a más migrantes. Castro lamenta que no hayan recibido apoyo del gobierno de Ecuador ni del de Venezuela. Según la Zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica, se han otorgado ayuda humanitaria a personas en condición de movilidad. Ayer martes, en la repartición de 500 kits en el Cantón Santa Lucía, varias familias venezolanas fueron beneficiadas. 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. 6 con 16. Atención, el Ejecutivo plantea tipificar como delito la ilusión de procesos de contratación pública. El presidente Lenín Moleno remitió a la Asamblea Nacional un proyecto que reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como delito la ilusión en procedimientos de contratación pública durante una emergencia, de modo arbitrario, en provecho propio o en beneficio de un tercero. El delito de ilusión se sancionará cuando no tenga sustento la emergencia, cuando haya sobreprecio, cuando se compren bienes o servicios que no tengan relación directa con la emergencia, y cuando se impidan las acciones de control. El proyecto que ingresó a la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo, tras la presentación del informe a la Nación por parte del mandatario, señala que está dirigido a sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia, para lo cual se castiga con cárcel y multa a quien elude los procedimientos de contratación. Incluye una herramienta para que la Fiscalía General del Estado, en delitos de ilusión de procedimientos de contratación pública, obligatoriamente solicite al juez que disponga una medida cautelar, la suspensión de la contratación que se encontrase en curso en cualquiera de las fases, así como la suspensión de pagos que se encuentran en trámite. Además, incluye una lista de penas y sanciones de acuerdo a la gravedad del delito, y se asuma la delusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia dentro de las inhabilidades para contratar con el Estado. En el documento, el mandatario lamentó que los procesos de adquisición de una gran cantidad de insumos para cubrir las necesidades de existencia médica y humanitaria durante la emergencia derivada por el COVID-19 se hayan visto empañados por vergonzosos y reprochables actos de corrupción que no pueden repetirse. 6 con 18 en la primera hora. ¿Y qué funcionarios ganan más que el presidente Lenín Moreno? Pese a la prohibición en la ley, información que nos trae la revista Vistazo. A inicios de mayo, el presidente Lenín Moreno redujo a la mitad su salario y el de sus miembros de gabinete ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Vía decreto ejecutivo, se resolvió reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado. Hasta abril de 2020, el salario del presidente Moreno fue de 5.072 dólares al mes, frente al mínimo básico de 400 para los trabajadores en general. En tanto que el vicepresidente mantenía un salario de cerca de 4.800 dólares. Los ministros percibían un salario de unos 4.400 y sus viceministros 4.200, pero existen casos en donde los ingresos son superiores. En el sector público, existen salarios que duplican los ingresos de Moreno, pese a que la ley orgánica de servicio público vigente desde 2010 prohíbe que un funcionario estatal pueda ganar más o igual al primer mandatario. De acuerdo a un reportaje de Ecoavisa, el último informe de la página de transparencia sobre el salario del presidente del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, Norman Wright, es de 8.033 dólares mensuales. En el servicio exterior, Leopoldo Roballo, de la Embajada de Ecuador en Londres, tiene un salario de 3.542 dólares, pero recibe un ajuste por costo de vida en el exterior de 10.404 dólares, en total 14.000 dólares. La hija del presidente, Irina Moreno González, que cumple una misión diplomática en Nueva York, recibe 2.034 dólares de sueldo y 5.654 en ajuste. Esto da un total de 7.688 dólares mensuales. Los dos gerentes de las empresas públicas también están en la lista de sueldos privilegiados. El último gerente de TAME, Luis Miguel Reyes, recibió 7.594 dólares mensuales. El gerente general de Petro Amazonas, Juan Carlos Bermeo, gana 8.865 mensuales, mientras que el gerente de Petro Ecuador, Pablo Antonio Flores, gana 5.585. El pasado señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por pandemia se han perdido 150.000 empleos. Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4.000 millones de dólares, el presidente ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Seis de la mañana con 20 minutos en la primera hora. El portal Primicias da cuenta justamente de los recursos por pagar del gobierno que suman 1.616 millones de dólares. Al gobierno central serán acumuladas las deudas por pagar en medio de la crisis económica agravada por la epidemia del COVID-19, la caída de los ingresos petroleros y la recaudación tributaria. Entre enero y mayo de este año, el gobierno suma atrasos por 1.616 millones de dólares según el Ministerio de Finanzas. De ese total, el 32,6% o unos 527,7 millones de dólares se deben a transferencias o donaciones corrientes. También se destacan los 124,8 millones de dólares en atrasos del pago de la nómina del Estado. El Ministerio de Finanzas no ha realizado transferencias a la Seguridad Social que debería recibir un aporte de 1.532 millones de dólares en 2020. Hasta mayo hay atrasos por 424,8 millones con el IES. De ese total, el 96,7% o 410,6 millones corresponden al pago de la contribución del 40% que el Estado hace al Fondo de Pensiones del IES. A esa cuenta pendiente con el IES hay que sumarle otros 740,4 millones de dólares en obligaciones que quedaron pendientes el año pasado por la mencionada contribución del 40% según registros del propio IES. El gerente del banco del IES, del BIES, Vinicio Troncoso, envió una carta al presidente de la República el 19 de mayo. Allí, Troncoso asegura que es necesario llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el pago de la deuda por el 40% de la contribución del Estado al Fondo de Pensiones. La propuesta del BIES es que el Ministerio de Finanzas pague 145 millones de dólares mensuales desde agosto del 2020 por ese concepto. Por otro lado, las obligaciones con los gobiernos locales también se siguen acumulando. Según Finanzas, las asignaciones a los GAD llegarían a 3,178,4 millones de dólares en 2020. Hasta mayo, el gobierno debía pagar 1,230 millones, pero ha desembolsado solo 867,6 millones. Es decir, a mayo existe un saldo pendiente de 326,7 millones de dólares que debe pagarse a los gobiernos locales. De este último total, 116 millones corresponden a las prefecturas. Nota del portal Primicias, 6.23 en la primera hora. Y continuamos con más información. Ser partido político es la regla para 2021. El Consejo Nacional Electoral traza el camino para el cambio de estatus. Un año es el plazo para esta reforma. El reglamento entró en análisis. Información que publica Diario Expreso. El CNE da los primeros pasos para cumplir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que dispone que los movimientos políticos se conviertan en partidos para que tengan los mismos derechos, pero también las obligaciones establecidas en las leyes electorales. Para hacer viable ese camino, la dirección jurídica del organismo electoral elaboró un primer borrador, el reglamento para la aprobación del reconocimiento del cambio de estatuto de movimientos políticos nacionales a partidos políticos nacionales. El documento ya fue entregado a las organizaciones políticas que analizan la propuesta del CNE y preparan sus observaciones. La sentencia del tribunal fue emitida a inicios de marzo, antes de que el país entre en la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus, a propósito de una observación con respecto al Fondo Partidario Permanente. La ley señala que para que los movimientos accedan a este financiamiento, que es público, deben cumplir con las mismas condiciones de los partidos, pero eso no se viene cumpliendo. En su resolución, el contencioso electoral recuerda que el Código de la Democracia indica que los movimientos políticos que obtuvieron el equivalente al 5% de los votos válidos a escala nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas adquieran iguales derechos y deberán, en consecuencia, cumplir con las mismas obligaciones que los partidos políticos de conformidad con la Constitución. Seis de la mañana con veinticuatro minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, seis con veinticinco. Gracias por la sintonía. Ya tenemos una interesantísima, muy interesante visualización. Muy temprano en la mañana. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias por compartir este espacio de noticias. Lo hacemos con mucho cariño, con la frontalidad que nos caracteriza, sin necesidad de excesos, ¿no? Es algo en lo que no creemos en este espacio de noticias. Se puede ser frontal sin manejar el irrespeto. Y dentro de esa frontalidad, aquí procuramos manejar el rigor de lo que decimos y nos hacemos responsables de lo que decimos y también de lo que pensamos. Así que gracias por seguirnos. Gracias también por criticarnos. La crítica siempre ayuda para mejorar o para tratar de sustentar lo que uno evidentemente piensa y dice. A ver, algunos temas para comentar. Parto de la decisión anunciada ayer por el alcalde metropolitano Jorge Yunda. Quito, en una semana exactamente, tendrá una transición. Esa transición tiene que ver con el paso del semáforo rojo al amarillo, a esto que denominan un amarillo modificado. Eso que ya había anunciado un día antes el alcalde metropolitano Jorge Yunda, que se traducirá justamente en una transición que va a depender del aval del Comité de Operaciones de Emergencia de Carácter Nacional. En buen romance, el 3 de junio va a haber un cambio en Quito. Habrá que ver si el COE nacional acepta todas las propuestas que ha generado el COE metropolitano respecto a este amarillo modificado, tomando en cuenta la naturaleza y las propias particularidades de la capital de los ecuatorianos. Dentro de esas particularidades, por ejemplo, el toque de queda que para las ciudades, para los cantones que decidieron pasar de semáforo rojo a amarillo, rige a partir de las 9 de la noche. En el caso de Quito, se propone que rija a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Ahí tenemos una variante respecto de lo que está pasando en el resto del país. Se sugiere que se mantenga la modalidad del teletrabajo para el sector público, más allá de que tenemos conocimiento, y esto lo hemos informado en las últimas semanas, hay instituciones del sector público que han obligado a que sus servidores, a que sus empleados vayan a trabajar. Conocemos casos específicos de ciertas instituciones públicas que inclusive no les han dotado a los servidores públicos de los correspondientes insumos, las mascarillas, las gafas, los trajes de bioseguridad, etc. Sin embargo, les han obligado a ir a trabajar. Bueno, el alcalde está proponiendo que se priorice el teletrabajo para el sector público, la reactivación de las actividades productivas hasta con el 50% de su personal presente y con protocolos de bioseguridad. La reapertura de los locales comerciales hasta el 30% del aforo de sus clientes. Allí sería importante conocer los protocolos que se van a manejar, por ejemplo, en los centros comerciales. La reanudación paulatina y controlada del transporte público para evitar aglomeraciones. Que no pase lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil. En donde claramente se ha irrespetado o no se ha tomado en cuenta el denominado distanciamiento social en el uso del transporte público pasa en los buses, digamos, particulares, en los buses que brindan el servicio de transporte urbano particulares que pertenecen a los transportistas, a las cooperativas, a las compañías y también está pasando en la metrovía. Evidentemente hay una necesidad de la gente de trasladarse. Es muy difícil que lamentablemente los buses puedan respetar este 30% de capacidad, pero deben hacerlo, sin embargo no se respeta. Por eso yo creo que hay que tomar nota de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, que tal vez es el caso que más podemos ver, es el caso más visible para nosotros, creo que para todos nosotros, porque lo reportan los medios de comunicación audiovisuales. Así que veamos cómo se maneja el transporte público. No tengo dudas que en el caso del transporte municipal, seguramente el trolebus, seguramente la ecovía, van a respetar este distanciamiento, esta utilización del transporte hasta un 30% de su capacidad, pero veamos cómo funcionan los otros buses, cómo se manejan los corredores longitudinales que son regentados o manejados por empresas privadas. La devolución a la municipalidad de la potestad para manejar y emitir salvoconductos y la solicitud para que el municipio asume el manejo del cerco epidemiológico de la ciudad. Además que se ha confirmado que se ha llegado a un acuerdo con el sector del taxismo para volver a la tarifa o a la carrera mínima de un dólar que estuvo vigente hasta antes del último aumento. La carrera mínima aumentó de un dólar a un dólar 45 y ayer en nuestro programa digital de la tarde, en Zoom al día, mucha gente se desayunó o se cenó para hablar de la hora, cerca de las 7 de la noche. Se cenó con el hecho de que la tarifa mínima es de un dólar 45 y no de un dólar con 50. Porque resulta que creo que ya nos acostumbramos a que nos redondeen la tarifa y no nos devuelvan el vuelto completo, no nos entreguen el vuelto completo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Uno paga un dólar 50 y no le dan el vuelto. Uno paga dos dólares y le dan 50 centavos y no los 55. Bueno, ahora se habla de que la carrera mínima, por espacio de, entiendo, 90 días, retornaría de un dólar 45 a un dólar. Es lo que está pasando hoy. Hoy vamos a conocer la opinión de la academia, del sector científico y también la opinión del sector comercial, porque está claro y yo quiero insistir, aunque parezca repetitivo, en algo que he venido señalando de manera reiterativa en estos micrófonos, en nuestro programa digital de la tarde, en mis redes sociales. Entonces, es una pena, es una pena que no haya una combinación en su justa medida y con equilibrio de los temas económicos con los temas sanitarios. Está claro que el día de hoy, al día de hoy, se ha priorizado y se está priorizando los temas económicos. El sector productivo necesita producir, el sector comercial necesita vender, los ciudadanos necesitan trabajar. Está clarísimo eso, totalmente claro. Me parece que eso no admite discusión cuando han transcurrido 71 días de cuarentena a partir del 17 de marzo, cuando justamente comenzaron estas medidas de restricción. Está claro también y coincido plenamente con la visión que ayer el concejal Eduardo del Pozo estaba planteando, en el sentido de que Quito no está en la práctica en semáforo en rojo. Quito, desde hace dos o tres semanas, empezó a experimentar una situación totalmente anómala, fruto de las necesidades de la propia gente. Ya no tenemos tal aislamiento. El aislamiento hoy en Quito se expresa probablemente en la ausencia de transporte público y para de contar. Ya tenemos negocios que están abiertos y que no tienen que ver con las actividades esenciales a las cuales estuvimos acostumbrados durante las primeras semanas de la cuarentena. Hay ferreterías, hay cybers, hay otro tipo de negocios que están abiertos, incluso ferreterías que corresponden a grandes cadenas nacionales, ya están atendiendo. Ayer pude constatar eso en la capital de los ecuatorianos. Quito en la práctica no está en semáforo en rojo desde hace rato. Yo coincido plenamente con eso. La situación se fue de las manos, se desbordó, no solamente por probablemente la ausencia de control de las autoridades, sino también por un tema de necesidad de la gente. Pero esto no ha ido de la mano, lamentablemente, con eficacia en cuanto a las medidas sanitarias. Poco o nada se habla hoy de los temas sanitarios, simplemente se habla de la economía. Nos estamos olvidando de que con buena salud podemos garantizar una continuidad de nuestro trabajo. Con salud podemos ir a trabajar. Si no hay salud no podemos salir a trabajar. Creo que es una ecuación totalmente lógica desde el simplismo, pero que corresponde a la realidad. Si usted está enfermo no puede ir a trabajar. No puede ir a trabajar. Si está con una simple gripe, le recomiendan que se quede en la casa a recuperarse para que no contagie a sus compañeros. Así de simple. La salud va de la mano con la posibilidad de ir al trabajo. Si usted no tiene salud no puede trabajar. Así de simple. Hoy solamente hablamos de trabajar y nos olvidamos de la salud. Y ambos conceptos deberían ser combinados. Yo siento, insisto, que lamentablemente en el Ecuador ya nos olvidamos del tema sanitario. Los ciudadanos no estamos exigiendo que nuestras autoridades masifiquen la toma de las pruebas para la detección del COVID-19. Los ciudadanos no estamos exigiendo que, por ejemplo, se identifique a los sectores, a los barrios, en donde hay mayores focos de contagio para que allí se establezcan medidas de aislamiento, se diseñen cercos epidemiológicos y se aísle ese barrio hasta que pase justamente la etapa de contagio. Los 14, 15 días que se requieren. Los ciudadanos no tenemos claridad sobre si es que lo están haciendo, dónde están tomando las pruebas para la detección del coronavirus COVID-19. Los ciudadanos no tenemos claridad sobre qué cantidad de recursos se están destinando para ello. Los ciudadanos no tenemos claro sobre si las municipalidades, en este caso, a las que el gobierno central es trazado la responsabilidad y el costo político de la toma de decisiones asociada al cambio del color de semáforo. No tenemos claridad, digo, sobre si se van a destinar recursos para, por ejemplo, dotar a los ciudadanos de mascarillas. Ya olvídense de los guantes. La novelería de los guantes se terminó. Felizmente se dieron cuenta que los guantes no le van a garantizar absolutamente nada porque no sabe dónde seguramente estuvo. El lavado de manos y el uso de alcohol antibacterial o gel desinfectante vienen a ser las herramientas más efectivas. El lavado de manos es la más efectiva de todas y las otras, digamos, como complementos. Simplemente si usted está en la calle, si usted estuvo en el supermercado, se subió a su vehículo, obviamente no tiene dónde lavarse las manos, utiliza el alcohol o el gel antibacterial. Pero las mascarillas, no todo el mundo tiene mascarillas. Hay sectores que no tienen recursos para acceder a una mascarilla, por más que cueste uno, dos, tres dólares. Hay que dotar a esos sectores, a los que menos tienen, de las mascarillas. Los ciudadanos tenemos claridad sobre eso. Ayer el alcalde Yunda algo dijo sobre eso, pero no tenemos claridad sobre cómo lo van a hacer. Son cosas y terminan siendo datos no menores que lamentablemente nos hemos olvidado y los hemos dejado de lado. Nos olvidamos de eso. O sea, ya no hablamos de la salud. Ya no hablamos de la salud. Parece que ya dejó de importarnos la salud. Y sí, yo entiendo que hay una necesidad de trabajo. Todos necesitamos trabajar. Y a todos, este confinamiento nos ha golpeado. Y cuando se termine el confinamiento, la próxima semana, vamos a retornar a una nueva normalidad, como le han denominado. Con, seguramente, en algunos casos, ingresos menores. En muchísimos casos, ingresos menores. Tanto para quienes tienen trabajo estable, pero que, lamentablemente, tendrán que negociar con sus patronos, en el caso del sector privado. O tendrán que acogerse a esta reducción que, desde mi punto de vista, termina siendo inconstitucional e ilegal, dispuesta por el gobierno a través de un decreto ejecutivo, porque no va de la mano con las disposiciones de la Lía Orgánica del Servicio Público. Es apenas una opinión de quienes hable, y yo la alerté la semana anterior. Desde mi punto de vista, esa reducción de salarios en el sector público termina siendo inconstitucional e ilegal. Pero lo van a ejecutar, y no veo protestas masivas. Obviamente, por la situación de emergencia. En el Ecuador. Y los trabajadores que no tienen relación de dependencia, los profesionales que no tienen relación de dependencia, también vamos a sufrir una merma de nuestros ingresos. Justamente porque habrá actividades sobre las cuales la dinamia económica se va a reducir. El mercado publicitario, que es el que termina siendo el sostén de los medios de comunicación en el Ecuador, se va a contraer. Y no denosten el tema de la pauta, porque algunos lo hacen. Los medios de comunicación se financian con la publicidad, pero hoy no se entiende, lamentablemente, no se lo comprende. No se asume o no se entiende cómo es el manejo del mercado publicitario y su relación con los medios de comunicación y cómo se financian los medios. Los medios no viven del aire. Los medios viven de la publicidad. Todos los medios, todos, todos los medios viven de la publicidad. Los privados. En el caso de los mal llamados medios públicos, digo mal llamados porque terminaron no siendo medios públicos, sino medios gubernamentales, viven del presupuesto del Estado. Aquí no se impulsó un financiamiento público de los medios de comunicación públicos. Por ende, no son públicos. Terminan siendo gubernamentales. Así de simple. Con una línea editorial que tuvieron antes y una línea editorial que tienen hoy. No tienen una misma línea editorial. Entonces, digamos, son lógicas que no siempre se las comprendo, se las entiende y se las reduce al simplismo por parte de un segmento de la sociedad. Así vamos a iniciar la próxima semana en el caso de Quito, la ciudad más poblada del país, el centro político de la República, esta nueva normalidad. Muchos sin trabajo, a tratar de buscar trabajo. Muchos perdieron su empleo. 150 mil empleos perdidos, según reconoció el propio presidente de la República el domingo. Allí se entiende que mucha gente haya roto en la práctica la cuarentena, porque necesita sustentar su economía. Pero solamente estamos hablando de eso, insisto. No estamos hablando del tema sanitario. No estamos hablando del tema sanitario. Ayer, mi colega y amigo José Antonio Sánchez, con mucho acierto, publicaba en su cuenta Twitter unas capturas de pantalla de los titulares de los periódicos en los cuales se daba cuenta que el tema del COVID, al menos en los titulares de los principales medios, como que se está, como que se ha reducido a la mínima expresión. O sea, ya no ocupa las primeras planas de algunos medios el tema específico del COVID. E, insisto, la parte sanitaria. Hoy volvemos a hablar de política. Estamos hablando de la situación económica que evidentemente es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos. Esa es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos. El tema del empleo, por ejemplo. Los despidos. Gracias, Cris. Cris Cabezas, me pasaba esta semana lo que había ocurrido con una empresa emblemática del Ecuador Indurama y menciona el nombre de Indurama porque ellos emitieron un comunicado público dando cuenta justamente de la desvinculación de 630 trabajadores bajo la figura del despido intempestivo. 630. Son 630 familias. Si hablamos de un promedio de 5 personas por familia, estamos hablando de una afectación a más de 3.000 personas. no son solo 630 personas. Terminan siendo más de 3.000 tomando en cuenta el promedio que tiene una familia de 5 miembros más o menos. Y claro, alguna gente presentó este comunicado de Indurama como una muestra del respeto del sector privado a los derechos laborales de los trabajadores. Yo trato de matizarlo, ¿no? Entender las lógicas del sector privado porque está claro que el sector privado ha sido afectado pero de forma dura, durísima, durísima en esta emergencia. Pero leer leer la desvinculación de 630 personas, perdóneme, a mí me duele. Me duele como ciudadano, me duele como periodista, me duele como ecuatoriano. No importa que les paguen la indemnización. No, no importa, ese no es el punto. Se quedaron sin trabajo. La indemnización es una plata que algún rato se va a acabar. Lo único que puede garantizar certidumbre un trabajador es la garantía de que tiene trabajo y que tiene un trabajo estable aunque alguna gente reniega de eso. Yo no comprendo cómo hay gente que reniega de la estabilidad laboral, de verdad, no la comprendo. No la comprendo, no la entiendo. Cuando uno tiene trabajo estable, uno tiene garantías de poder cumplir con sus obligaciones, de poder endeudarse para mejorar sus condiciones de vida. Si no hay trabajo estable, uno no tiene certidumbre. Y si uno pierde el trabajo, le toca renegociar con sus acreedores. Creo que no se dan cuenta. De verdad que cuando yo escucho a alguna gente analizando desde los criterios más básicos, pero más básicos, no importa que cierren, no importa que pierdan el trabajo, hay que reducir el aparato del Estado para el caso del sector público tan denostado, tan vilipendiado, tan minimizado. El sector público lo han reducido a la mínima expresión, desprestigiando al servidor público. Por cierto, y ya que estoy hablando del tema del servicio público, por cierto, sobre el tema de los sueldos. Silrad dio lectura hace minutos a una nota que publicó Vistazo con base en un reportaje generado por la cadena de televisión Ecuavisa. Ese reportaje o digamos esa información hay que matizarla. Porque no se trata, digo, y voy a hacer un comentario que les va a resultar a algunos impopular, pero termina respondiendo a la realidad. Por eso yo siempre en este espacio apelo a la cabeza fría. Se menciona el salario del presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos que supere el salario del presidente. Pero no se menciona que ese salario está atado a lo que dice la propia ley del Régimen Especial de la Región Insular de Galápagos en donde los salarios son distintos a los del continente por la propia naturaleza de Galápagos. ¿Sabían ustedes que antes de la aprobación de la última ley de Galápagos en Galápagos pagaban el doble del salario de lo que se ganaba acá en el continente? Con la ley de Galápagos se reguló el salario e incluso hubo amenazas de protestas para los que tienen memoria corta. Hubo amenazas de protestas por parte de sectores de Galápagos, del sector público y del sector privado. Me refiero a los trabajadores porque sintieron que se iba a experimentar una reducción de sus salarios. finalmente creo que quedó el salario de Galápagos es 1.6 más que el salario en el continente. Maticemos lo que comentamos o lo que transmitimos también a nuestras audiencias. Usted no puede comparar el sueldo de Galápagos con el sueldo en el continente. No, no se puede. no se puede comparar el salario de un embajador dependiendo del país en el cual está ejerciendo una representación diplomática con el salario en el Ecuador. No es lo mismo lo que ganan seguramente o el manejo económico en Londres en el Reino Unido que lo que se gana en el Ecuador. Si mañana o pasado tenemos un embajador en los Emiratos Árabes Unidos no va a ser lo mismo que en el Ecuador. Entonces, invito a matizar un poco el comentario y el análisis desde la cabeza fría y el sentido común. Cuando yo era reportero de noticias y me enviaban a cubrir en Galápagos yo viajé unas cuatro veces a Galápagos ni una sola por turismo las cuatro por cobertura. En el canal en el que trabajaba me daban el doble de los viáticos porque la vida es distinta en Galápagos justamente como lo dice Pilar Rojas que nos escribe. Entonces, maticemos el comentario hasta para para opinar desde la certidumbre y criticar desde la certeza y no desde la ignorancia. Pero bueno, hice esta digresión ya que estaba hablando del tema del sector público tan denostado en los últimos tiempos. Y he empezado a hablar justamente de aquello para generar este comentario y esta opinión con base en lo que está pasando a nivel económico. a lo que va a pasar con nosotros que residimos acá en la capital que trabajamos desde hace mucho tiempo acá yo no soy quiteño soy ambateño con raíces maravitas que ha vivido en Guayaquil y hoy tiene la oportunidad de vivir en esta ciudad que tanto quiero en Quito pero así como como para quien les habla para miles de personas el 3 de junio será el inicio de algo distinto seguramente en condiciones más complejas mucho más complejas eso también hay que entenderlo pero esto atémoslo a la parte sanitaria no nos olvidemos de la parte sanitaria por Dios no dejemos de lado la necesidad de exigir a nuestras alcaldías la adopción de medidas sanitarias que garanticen el bienestar de nosotros como ciudadanos la masificación de las pruebas que se pueda adquirir la suficiente cantidad de mascarillas para dotar a los sectores que menos tienen que no tienen un dólar para poderse comprar una mascarilla dotarles gratuitamente de mascarillas eso exijamos a nuestras autoridades exijamos a nuestras autoridades no nos quedemos en la periferia de verdad lo económico es importante ese es mi mensaje pero también sin salud usted no va a poder trabajar debe ser una combinación de los dos factores ya mismo estaremos hablando con Ricardo Hidalgo rector de la Universidad UTE sobre este tema luego Lucelena Coloma concejala metropolitana Patricio Alarcón presidente de la Cámara de Comercio de Quito con los tres por separado hablaremos desde diversas aristas sobre el inminente retorno a las actividades en Quito el próximo miércoles en una semana con este semáforo amarillo modificado Silrat que nos tienen las redes por favor así es Fabri seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos tenemos importante información a esta hora información urgente que acaba de pues publicar la Fiscalía del Ecuador a través de su red social en Twitter dice Fiscalía y Policía de Ecuador ejecutan cuatro allanamientos al municipio de Quito la dirección de salud la casa del secretario de salud y la empresa proveedora para recabar indicios por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas para COVID-19 nos están diciendo que este operativo y que esta noticia está en desarrollo está publicado por la Fiscalía estaremos atentos a lo que ocurra con este estos cuatro allanamientos al municipio de Quito la dirección de salud la casa del secretario de salud y la empresa proveedora en la que se están pues recabando indicios por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para COVID-19 estaremos atentos de esta noticia en desarrollo y de última hora vamos a continuar con más información en las redes sociales Fiscalía también señala en audiencia de revisión de medidas jueza Marcela Ortega negó pedido de sustitución de prisión preventiva por arresto domiciliario a José Carlos T a quien la Fiscalía procesa por el delito de asociación ilícita además la Fiscalía investiga presunto tráfico de influencias en concursos para adquisición de insumos médicos se allanaron viviendas oficinas comerciales y el hospital del IES en Milagro además vamos a revisar otras redes sociales la Agencia Metropolitana de Tránsito nos recuerda que los miércoles solo circulan los vehículos cuyas placas terminan en cinco y seis nos pide que evitemos sanciones vamos a revisar ahora la red social del presidente Lenín Moreno con los presidentes Iván Duque el colombiano y José Sánchez el presidente del gobierno español en la conferencia de donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos coincidimos en la importancia del apoyo internacional para continuar atendiendo a los hermanos que huyeron de la crisis venezolana vamos a revisar ahora la policía nacional que en su red social en twitter señala que a fin de identificar estructuras de minería ilegal en el norte de Quito se realizó una inspección conjunta con personal de control minero y también del municipio a canteras dedicadas a la explotación de materiales áridos y pétreos vamos a revisar también que la policía nos señala que en el plan candado seguro se realizan operativos de control verificando las seguridades externas de locales comerciales farmacias unidades educativas entidades financieras a fin de evitar que se cometan actos delictivos vamos a revisar ahora algunas agencias internacionales que nos traen información actualizada sobre los diferentes temas del mundo iniciamos con el número de casos confirmados de coronavirus a escala mundial son 5 millones 633 mil personas con la enfermedad y hay 352 mil fallecidos además Estados Unidos alcanzó ya los 100 mil muertos por coronavirus en Hong Kong hay al momento tensión a menos 180 arrestados por manifestaciones y protestas contra el gobierno de China también en Estados Unidos se reportan menos de 700 muertos en las últimas 24 horas y Twitter llama a los tweets de Trump sin fundamento por primera vez así es Twitter dice por primera vez que un tweet de Donald Trump es engañoso e incluyó una mención de verificar los datos a dos tweets del presidente de los Estados Unidos que afirmaban que el voto por correo era fraudulento esto es un hito para la red social acusada de ser laxa en sus normas contra y referentes pues al mandatario de los Estados Unidos vamos a cerrar este recorrido por las redes sociales con CNN que nos señala que la Unión Europea ha recaudado más de 2.700 millones equivalentes a 2.544 millones de euros para apoyar a las personas venezolanas que se encuentran en ese país sobre todo a los refugiados además también nos da cuenta de que en Brasil los grandes grupos medios de comunicación a los principales grupos y medios de comunicación Globo y Folan los más grandes decidieron que sus periodistas no cubrirán la puerta del Palacio de Alborada residencia oficial del presidente Jair Bolsonaro esto debido a agresiones que sufrieron los comunicadores de los dos medios de comunicación son las 6 de la mañana con 53 minutos esto fue un recorrido por las principales redes sociales a esta hora El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas Muy bien 6 con 54 gracias gracias por seguir con nosotros ¿Qué dice por acá? Desde la cuenta Rey Arturo nos dicen a lo mejor me perdí pero puede confirmarse en Guayaquil ya ocurrieron allanamientos al cuerpo de bomberos no tengo no tengo eso no 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 tengo ningún tipo de confirmación a propósito de lo de la fiscalía pero a ver volvemos a lo que siempre hemos dicho ¿no? para unas cosas rápidamente para otras simplemente miramos hacia otro lado y siempre decimos para unos y para todos para todos la justicia tiene que medir con la misma vara a todos a propósito de lo que me está justamente comentando un oyente porque hay o hubo una denuncia respecto de presuntas irregularidades en recursos utilizados por el cuerpo de bomberos de Guayaquil entiendo que eso es materia de algún tipo de investigación hay una denuncia pública de un ciudadano en ese sentido es un tema que es muy comentado en el caso de Guayaquil pero no tengo conocimiento de allanamientos en ese sentido bueno alertaba la audiencia vamos a tener tres visiones distintas en gran parte de nuestro espacio de noticias respecto de el anuncio generado ayer por el alcalde metropolitano de Quito tras la decisión del COE metropolitano empecemos por la parte científica por la parte académica por la parte de la salud la semana anterior 100 profesionales entre rectores universitarios docentes académicos científicos médicos escribieron o suscribieron una misiva suscribieron una misiva dirigida al alcalde metropolitano Jorge Yunda alertando sobre la necesidad de garantizar la salud de los ciudadanos cuando en Quito las cosas se han complicado en los últimos días respecto del número de contagios inclusive me parece que el rector de la Universidad Central del Ecuador Fernando Sempertegui y no sé si esa es la posición de todos pero él había sugerido el lunes en la reunión que mantuvieron con el alcalde que la cuarentena se extienda hasta el 15 de junio finalmente será hasta el 3 con este amarillo modificado como lo ha presentado ayer el alcalde cuál es la opinión del doctor Ricardo Hidalgo él es el rector de la Universidad UTE que nos acompaña en esta mañana y es uno de los suscriptores de esta carta y fue uno de los que dialogó el lunes con el alcalde cómo le va doctor bienvenido buenos días buenos días estimado Fabricio muchas gracias por la invitación un cordial saludo a quienes nos están siguiendo por su programa efectivamente un grupo de 120 docentes investigadores gente que hace la academia médicos de la ciudad enviamos una comunicación al señor alcalde pidiéndole que no se cambie al semáforo amarillo porque la situación en Quito es realmente preocupante debo aclarar que lo que nos mueve es la defensa de la salud y de la vida este no es un movimiento partidista o no es un movimiento que intenta desestabilizar nada ni oponerse contra nadie al contrario ha querido dar su punto de vista desde la óptica de la salud y de lo que está aconteciendo si usted me permite en dos segundos quiero compartir una diapositiva si pudiera habilitarme tal vez para compartir parece que está deshabilitado el sistema déjeme tratar de habilitarle el sistema para compartir pero mientras tanto lo que quiero decir es que el foco de la epidemia está no solo en Ecuador sino en Latinoamérica que la tendencia mundial en este momento por lo que se ve es a la disminución en las tasas de contagio y de mortalidad en Europa y en Estados Unidos y a un incremento en Latinoamérica realmente lo que nos preocupa sobremanera es la falta de transparencia en las cifras realmente es imposible seguir o intentar hacer un diagnóstico epidemiológico con los datos que salen del Ministerio de Salud Pública tenemos lastimosamente el honor de tener la tasa per cápita más alta del mundo en cuanto a contagiados en cuanto a mortalidad perdón y por supuesto esto en la ciudad de Quito en los últimos días ha hecho que también las cifras se incrementen debo comentarle que cuando el 4 de mayo está habilitado ya perdón que le interrumpa ya está habilitado pruébele por favor para nosotros también es un ejercicio de evangelización esto de de los temas digitales ahí lo tenemos ya lo tenemos está habilitado estimado Fabricio esta es la tendencia mundial a la infección todo esto es Estados Unidos está disminuyendo aquí está Nueva York el resto de Norteamérica Europa está disminuyendo el resto de Europa y sin embargo esto es Latinoamérica Brasil ocupa la franja mayor y aquí se ve muy claramente como está incrementándose la tasa de contagios en nuestra región fíjese usted la barbaridad que tenemos nosotros en cuanto a los datos de Ecuador este garabato de aquí que parece un electrocardiograma es la curva de Ecuador tenemos la más alta tasa de mortalidad en el mundo per cápita en este momento la ciudad de Quito no se ha quedado atrás lastimosamente este es el indicador que tenemos para la ciudad de Quito en lugar de tener resultados de pruebas lo que nos presentan son el número de llamadas al 171 entre marzo y mayo ¿qué indicador es eso? esto no es nada serio entonces estamos trabajando a ciegas y ahora fíjese en estos datos por favor 14 camas disponibles en Quito anteayer esto es dinámico debe haber cambiado 7 camas de cuidados intensivos pero ojo de estas 8 digo 7 porque hay menos 2 aquí si ve que el hospital de la policía parece ser que han habilitado 2 camas en emergencia 8 camas de las libres son de la unidad de cuidados intensivos del hospital vaca ortiz es decir en este momento el sistema de salud está colapsado Quito no tiene más capacidad para recibir pacientes en la unidad de cuidados intensivos no tiene capacidad dice usted en este momento no tiene capacidad pero tenemos son datos ayer por ejemplo el ministro de salud le dijo otra cosa al consejo metropolitano bueno esta misma diapositiva la presentó el ministro en la reunión del consejo metropolitano pero entonces está sujeta a interpretaciones entonces porque el ministro ayer dijo que no iba a desbordar la capacidad de los hospitales en el caso de Quito eso le dijo el ministro a los concejales eso les dice el ministro pero presente esta diapositiva yo no quiero confrontar con el señor ministro cada uno tiene su propia interpretación lo que sabemos es que el sistema de salud de la ciudad de Quito ha colapsado y eso es lo que nos llevó a pedirle al alcalde que se difiera la apertura legal porque desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el día a día se sabe que han abierto el grifo de los salvoconductos ese es uno de los puntos que le pedimos al ministro que solicite al COE que sea el distrito metropolitano el que administre los salvoconductos y los salvoconductos deberían darse hemos llegado a un acuerdo hemos tenido una conversación muy cordial con los empresarios ellos también tienen un punto de vista que es importante es un tema muy sensible no solo nuestra catástrofe es sanitaria también es económica y entonces hemos pedido que los salvoconductos se habiliten a las empresas que tienen los protocolos aprobados y que están implementando un sistema de transporte para llevar a sus empleados a sus sitios de trabajo ahora bien pese a este gráfico a mi me parece una herramienta muy valiosa lo que usted acaba de presentar sobre todo para quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live los que escuchan nuestro programa de radio obviamente escuchan la explicación de nuestro invitado quienes nos siguen en los medios audiovisuales tanto en Majestad Televisión en Santo Domingo cuanto en la transmisión de Facebook Live pudieron observar ese gráfico estos gráficos que usted acaba de presentar o a partir de esta información generada por estos gráficos doctor Ricardo Hidalgo eso sustentó la recomendación de que Quito no levante aún la cuarentena sino que se mantenga al menos hasta la primera quincena de junio y también la experiencia internacional en todos los países que han tenido resultados favorables tuvieron una cuarentena de 12 semanas y la semana 12 se cumple el día 17 de junio sin embargo debido a las situaciones del contexto las distintas presiones se ha decidido ir a un color de semáforo intermedio entre el rojo y el amarillo lo que queremos con esto es manifestar que hay que volver pero con seguridad hay que garantizar la seguridad a la gente entonces bueno aquí tenemos dos tipos de poblaciones la población que está cumpliendo con la cuarentena la población formal que está protegida y la población informal que sale a la calle porque no tiene para comer y si usted multiplica 300 mil canastas por 50 durante cuatro semanas no es una cifra de locos y con esto evitaríamos que la gente salga a las calles obviamente siempre cuando nos vendan las canastas a 50 dólares y no nos vendan a 150 como ha ocurrido oiga doctor pero yo lo que he planteado en los últimos días desde la semana anterior tengo esta tesis la he expresado en este programa la he expresado en el programa digital que tengo en la tarde la he expresado en mis redes sociales yo siento que en este momento y lo dije hace minutos en un comentario previo a esta entrevista yo siento que hoy y no es un tema exclusivo de Quito yo siento que hoy en el Ecuador en sus 221 cantones se ha dejado de hablar del tema sanitario por enfocarse exclusivamente en el tema económico ciertamente luego de 71 días la gente necesita trabajar el sector comercial necesita vender el sector productivo necesita producir pero estamos hablando solo de los temas económicos y ya no de los temas sanitarios yo le pregunto a usted ¿es posible combinar ambos? porque tampoco podemos hablar solo de los sanitarios tiene que haber una combinación de los dos factores ¿es posible? y si es posible ¿por qué no ocurre doctor? si es posible y la reunión que tuvimos con el alcalde y las cámaras de la industria de comercio de la construcción algunos empresarios así lo demuestran somos ecuatorianos todos estamos en el mismo barco nos están confrontando aquí hay que denunciar que hay un uso político de la pandemia y las noticias que acabo de escucharle a ustedes van por ahí lo que hay que hacer es exigirle al gobierno que deje de minimizar la crisis aquí hay unos responsables el 4 de mayo abrieron las ciudades anticipadamente rompimos con la cuarentena antes de ahora y ahora estamos mirando cuáles son las consecuencias el mensaje que está dando el gobierno de que no pasa nada entiendo que hay que tranquilizar a la gente pero otra cosa es minimizar la crisis está haciendo un daño terrible porque la gente está confundida ya no sabe a quién creer el ministro dice una cosa los catedráticos dicen otra cosa los empresarios dicen otra cosa y los políticos dicen otra cosa ¿dónde está el ki de la cuestión? el ki de la cuestión está en que la crisis no ha sido todavía vencida que hay peligros de rebrote que puede morir mucha gente que no tenemos capacidad en el sistema de salud de la red de hospitales públicos para recibir a todos los pacientes que van a requerir unidad de cuidados intensivos esa es la realidad la realidad en el mundo es por ejemplo en España se han hecho miles de pruebas y con miles de pruebas se llega a la conclusión de que solo el 5% de la población ha alcanzado la inmunidad aquí hacemos 670 pruebas no sé de qué tipo en la ciudad y se llega a la conclusión y se llega a la conclusión de que el 33% de la población está ya inmunizada hay que hacer un simple cálculo de tamaño mostrar para ver que las 670 pruebas de las que habla el señor ministro son absolutamente insuficientes pero yo no entiendo como yo no entiendo como se habla esta declaración a mi también me llamó la atención la hice hace un par de semanas el ministro de salud en una entrevista con Televasonas con el colega periodista Milton Pérez él había señalado justamente esas cifras había señalado que el 30% ya se contagió estamos hablando de casi un millón de personas contagiadas se habla de que hay igualmente un 30% que sería otro casi millón de personas que estarían inmunizadas o sea créame yo sin ser un científico apenas un ciudadano que ejerce el periodismo yo ya no entiendo nada o sea no entiendo cómo se puede decir que el 30% de Quito ya se contagió al igual que pasó con la alcaldesa de Guayaquil que el 30% de Guayaquil ya está contagiado o sea créame que me espeluzna yo no sé si eso es real porque revisando las cifras oficiales uno no encuentra esa cifra uno no encuentra ese tipo de datos en las cifras oficiales que está claro no terminan reflejando la realidad Fabricio se dice que en estadística se puede ahorcar a los números hasta que declaren eso es lo que está pasando cada uno está interpretando como quiere y de acuerdo con su punto de vista como yo comento nuestro movimiento es un movimiento que sale desde la academia con el único objetivo de salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos estamos abiertos a conversar y apoyar todas las iniciativas de la empresa privada queremos colaborar en la elaboración de protocolos hay que sistematizar en medicina no se vive de la anécdota no es cuestión de bajarse del google un protocolo de riesgo del trabajo e implementarlo hay lo que se llama la medicina basada en evidencias yo soy director del único centro ecuatoriano que tiene una sede en Oxford es la colaboración Cochrane desde hace 16 años nos dedicamos al análisis de las cifras a la biostatística a la generación de evidencia científica entonces no se puede distorsionar porque ya estoy oyendo yo que hay un grupo de determinado movimiento político que con los académicos y con los concejales quieren crear el caos en la ciudad no por Dios ese no es el tema no minimicemos las cosas seamos un poquito más responsables el momento en que pasaron la administración de la crisis a los gas empezó la debacle no es lo mismo Quito y Guayaquil que Salito ¿Cuántos epidemiólogos hay? ¿Cuál es la infraestructura que hay en Salito? Vea el mismo comentario que usted acaba de hacer nosotros también lo hemos compartido aquí lo hemos dicho no se puede comparar las realidades de Quito de Guayaquil de Cuenca de Ambato de Loja de Manta con cantones muchísimo más pequeños que no tienen ni siquiera la infraestructura ni la capacidad operativa ni técnica para poder enfrentar esta situación ahora bien yo quiero entender usted no está de acuerdo con el anuncio del alcalde con el anuncio del COE metropolitano la decisión de ir a un semáforo amarillo modificado a partir del próximo miércoles 3 de junio al contrario esa es la propuesta que nosotros en eso sí está de acuerdo en vista de que no había la posibilidad de mantener la cuarentena hasta el 17 de junio porque las cámaras dijeron que se llevaba la quiebra al país hemos llegado a una posición intermedia pero eso no significa que nos vamos a quedar sentados cruzados de brazo lo que necesitamos es seguir insistiendo personas de alto riesgo 60 años en adelante enfermedades concomitantes todas las que ya conoce la ciudadanía con factores de riesgo tienen que quedarse en casa que salgan de manera ordenada los empleados con el aforo con el 50% con el 30% a lo que se llegue de manera ordenada la ciudad necesita orden lo que tenemos ahora en la periferia son mercados en donde todo el mundo sale todas las calles se han convertido en mercados eso es de tamaño y responsabilidad hay que mantener el confinamiento hay que seguir haciendo pruebas lo venimos insistiendo pero de manera reiterada todos los días y las pruebas que hay que hacer son las PCR hay que brindar a la gente educación enseñarle a lavarse las manos medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla el distanciamiento eso es lo que tenemos que hacer es decir no inventar nada que ya no se haya dicho cumplir con la normativa que ha salido desde la OMS y que están cumpliendo la catálica en los otros países volver pero volver con orden entonces la seguridad por ejemplo debería ser implementada por los propios empresarios no dejar a que cada uno de los empleados compre buenamente el equipo los empresarios deberán proveer no tenemos dinero bueno pues ya verán la forma luego de cobrar a los propios empleados cuando se reactive la economía pero eso alguien debe dar no se debe esperar a que la gente lleve hay unas mascarillas que no son las mascarillas adecuadas que no protegen a la persona es decir por ahí va el tema y nosotros como academia estamos para ayudar no estamos para para confrontar correcto ahí me queda ahí me queda sí termina la idea por favor doctor que estamos para dialogar lo que reclamamos es que si nos dicen que todo está perfecto es mentira nos están mintiendo por lo tanto hay que tomarse las cosas con seriedad y no estamos para discutir entre los empresarios y los médicos aquí el enemigo común es el virus doctor en un minuto porque se me terminó el tiempo ok me queda claro es un punto intermedio con el cual ustedes si están de acuerdo están de acuerdo con estas digamos alternativas mencionadas por el alcalde de ayer estos siete puntos mencionados por el alcalde que configurarían este esta modificación del color amarillo sobre el teletrabajo para el sector público sobre el personal hasta el 50% en las actividades productivas sobre el aforo del 30% en los locales comerciales sobre una reanudación paulatina y muy estricta del transporte público sobre el toque de queda desde las seis de la tarde con todo eso también están de acuerdo doctor así es así es eso ha sido consensuado entre el grupo de empresarios y el de académicos en la reunión que tuvimos con el señor alcalde correcto me queda claro doctor le agradezco mucho por su gentileza en atendernos en esta mañana era importante justamente conversar con usted como parte de este equipo de profesionales este grupo de profesionales que se había mostrado muy preocupado y siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia en el caso de Quito le agradezco por su gentileza y que tenga buen día muchas gracias gracias a ustedes gracias el doctor Ricardo Hidalgo él es el rector de la universidad UT conversando aquí en a primera hora sobre la visión desde la academia en este caso los científicos los profesionales los rectores universitarios que habían generado pues algunas alertas a la municipalidad más allá de que un grupo de estos profesionales había planteado que el aislamiento se mantenga hasta el 15 están de acuerdo con que sea Ricardo Hidalgo está de acuerdo con que sea a partir del 3 con estas salvedades propuestas por el COE metropolitano y que deberán ser avaladas por el COE nacional esto se aplicaría el próximo miércoles 3 de junio pendientes de aquello 7 con 12 en la primera hora por la señal de Majestad Radio Fabricio Vela está en a primera hora a ver para mis oyentes mis televidentes mis internautas cafecito cafecito buen día por favor aquí tenemos nuestra taza llenita de café buen día sin azúcar estoy tomando sin azúcar bien cargadito calientito sin azúcar también hay que cuidar la salud luego de esta cuarentena porque todos todos tenemos algo que nos hace tener un buen día un buen miércoles mitad de semana para nosotros compartir con ustedes nuestra audiencia de una deliciosa taza de café con nuestro equipo nuestros invitados tacita de café buen día que te hace tener un buen día toma café buen día cobra el bono de protección familiar por emergencia en el banco del barrio atención ingresa utiliza tu computadora tu smartphone a banco guayaquil.com slash barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco guayaquil ecuador que te hace tener un buen día a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos en medida que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? ahora escucha Majestad FM 1,2,3 ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ¡chuch! quédate en casa y sigue las recomendaciones de higiene algunas de ellas lava tus manos varias veces al día con abundante jabón solo el buen lavado de nuestras manos se convierte en una herramienta poderosa y efectiva para prevenir el virus hazlo bien no lo hagas solamente por encima usa gel antibacterial que no reemplaza el lavado de manos pero se convierte en un complemento valioso y ya que estás en casa aprovecha y limpia tus pisos con líquido desinfectante abundante un poquito abundante usa también alcohol para desinfectar las chapas de las puertas e incluso las llaves de tu casa deja tus zapatos en el ingreso de tu domicilio y sigue estas recomendaciones porque al coronavirus lo vencemos todos y una vez más quédate en casa el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista 7 con 17 le digo al DJ que ese video para los que nos siguen por el Facebook Live ese video que lo grabamos al inicio de la cuarentena ya va a caducar evidentemente porque ya no nos vamos a quedar en casa con estas transiciones que se están generando en el Ecuador y que claro tan preocupados nos tienen sigamos hablando de Quito ayer hubo una reunión del Consejo Metropolitano para analizar la situación para conocer informes técnicos científicos médicos epidemiológicos sobre la situación de la capital fue escuchado el ministro de salud de pública Juan Carlos Ceballos por el pleno del Consejo Metropolitano el Consejo no se pronunció por sugerir al COE Metropolitano una decisión sino que aprobó una exhortación para que el COE Metropolitano tome la decisión que corresponda y obviamente apoyar esa decisión Lucelena Coloma concejala del Distrito Metropolitano de Quito nos acompaña en esta mañana ¿Cómo le va concejala? Bienvenida Muchas gracias Fabricio por la invitación todo bien usted ha hecho una acertada como siempre bien informado descripción de lo de ayer en realidad al Consejo Metropolitano no le corresponde tomar esa decisión es al COE cantonal creo que nos corresponde estar informados de la situación y cuál es la opinión o los datos que la Autoridad de Salud nos proporciona la Autoridad Nacional y claro exhortamos al COE que se tome la decisión basada en las evidencias en los datos diferentes que se han recibido de diferentes sectores también porque sí creo yo que es importante destacar que siendo esta una crisis sanitaria que tiene una dimensión grave y preocupante en el tema de salud tiene otra igual de grave y preocupante en el tema de la salud económica de la ciudad y tiene por supuesto una dimensión muy complicada y preocupante en el ámbito social y humanitario entonces se recomendó que se tomen las decisiones se exhortó basadas en las evidencias obviamente yo personalmente y todo el consejo van y van a apoyar al alcalde en la decisión que se tome y en los pasos que la ciudad tiene que seguir fue una decisión digamos no no completamente amarilla en el sentido de que el amarillo manda a que todas las actividades se reinicien con el 50% de su presencia es una especie de amarillo patito el que se ha resuelto no el amarillo amarillo sino el amarillo patito amarillo patito o amarillo o amarillo cual fiebre sí o pero pero yo creo que es que en esta realidad el ir escalando es lo más prudente porque como sociedad tenemos que ir aprendiendo nuevos comportamientos tenemos que ir poniendo carga digamos en las calles en el transporte en las oficinas de a poco y por eso sí me parece prudente y una decisión muy aceptada del alcalde de pedir al COE nacional que reabran el tres en una semana los las empresas los comercios con las normas de seguridad y con las normas de aforo y que una semana más tarde es decir de aquí a 15 días se integre el sector público de la ciudad eso no quiere decir que no trabaje está teletrabajando y me parece que es recomendable que todo aquel que toda empresa que pueda tener esas flexibilidades y decir bueno el 70% de mis colaboradores se mantienen teletrabajando los más vulnerables se mantienen teletrabajando solo traigo a la planta o al espacio físico al 30% mejor todo lo que podamos hacer para que ir de a poco y paulatinamente incorporándonos a nivel empresarial a nivel de pequeños comercios y siendo extremadamente cuidadosos con nuestros cuidados por los demás es es importante hacer este amarillo este amarillo que resolvió el COE metropolitano que deberá ser a su vez avalado por el COE nacional porque claro el COE nacional emitió unas digamos unas políticas con los colores unas disposiciones aquí está claro que se está planteando ir al color amarillo con algunas modificaciones que deben ser avaladas por el COE nacional estas modificaciones que plantea el COE metropolitano usted como las ve por ejemplo que el toque de queda no empieza a las 9 de la noche sino a las 6 de la tarde que se reanude paulatinamente con estrictos protocolos el transporte público que el sector privado en el área productiva reanude hasta con el 50% de su personal que el sector público en lo posible siga trabajando por la vía del teletrabajo que el sector comercial reanude sus actividades hasta con el 30% del aforo ¿cómo ve usted todo este conjunto de medidas? es sensato algunas de ellas ya estaban en las disposiciones del semáforo amarillo quizás lo del toque de queda sea algo diferente a mí me parece sensato es decir está dirigido a tener menos gente circulando ¿no es cierto? dos horas menos en este caso entiendo que se mantienen las restricciones de placa solamente se puede circular dos veces y por eso es importante entender que el nivel amarillo sigue siendo restrictivo no es bueno ahora sí todos a la calle sin protección aquí no pasa nada y todos a contagiar es que yo siento que hay mucha gente que lo piensa así o sea me da la impresión y yo vuelvo a citar vuelvo a citar lo que ha pasado en Guayaquil y menciono a Guayaquil porque probablemente es la ciudad de la que mayor evidencia tenemos por la cantidad de reportajes porque ahí obviamente están los canales de televisión está la prensa todos los días nos presentan lo que está pasando en Guayaquil yo alertaba el martes de la semana pasada seguramente lo que finalmente ocurrió en la bahía de Guayaquil que fue una cosa de locos cero respeto al distanciamiento la gente ahí tratando justamente de trabajar de generar sus actividades comerciantes informales teniendo conflictos con policías metropolitanos o sea cómo hacer que eso de Guayaquil no ocurra acá en Quito porque insisto yo siento que mucha gente cree que el 3 de junio bueno ya todos vamos a la normalidad y salimos a las calles y focalizando los controles en espacios más críticos creo que eso es importante es decir una empresa formal un pequeño negocio pongo de ejemplo una peluquería yo estoy segura que la dueña de ese pequeño negocio que normalmente es quien también atiende va a tener porque no va a querer ni perder su clientela ni contagiarse ni contagiar ni ser contagiada la gente tiene miedo tenemos miedo entonces creo que estamos más alertas pero sí sin duda hay lugares donde eso se relaja mucho donde no hay esa esa conciencia y yo creo que hay que focalizar ahí operativos de control operativos de educación operativos incluso de facilitación de lavarse las manos se hablaba de lavabos móviles yo alguna vez mencioné tanqueros es decir es un tema en el que hay que trabajar recurrentemente porque si es una nueva cultura de convivencia ciudadana y que tiene focos más complicados que otros y más riesgosos y ahí es donde tenemos que enfocar pero no es bajo ningún concepto vamos de aquí al paseo familiar salgamos entre diez amigos vamos a pasear a determinado lugar y ahí nos encontramos con otros diez y no sé o sea no no es así las aglomeraciones no están permitidas los días de circulación son restringidos hay un toque de queda las empresas trabajan con la mitad de su gente y ojalá pueda ser con menos de la mitad yo diría con hasta la mitad te permite el amarillo y me parece muy sensato que el sector público salga en una segunda fase que ya ha estado teletrabajando y que digamos no tiene esa desesperación por poner a funcionar su pequeño negocio pequeña empresa para porque si no va a quebrar y así le vamos poniendo estoy pensando por ejemplo en la plataforma en las plataformas de trabajo son lugares donde se mueve mucha gente se mete mucha gente al ascensor toca mucha gente el pasamanos y esos son los lugares donde tenemos que tener mucho más cuidado entonces si distanciamos un poco más esa llegada es sensato y no está por demás decir que la responsabilidad es de cada uno de nosotros también esto no es culpa de el alcalde el consejo el COE o sea se va abriendo la economía hay más posibilidad de contagiarse la gran mayoría de quienes se contagian salen bien de esto hay un porcentaje que se complica evitemos el contagio y eso es posible cuidándonos ahora digo insistiendo en explicar cómo funcionará el semáforo amarillo incluso con las modificaciones que plantea el alcalde metropolitano se entiende que el próximo lunes se reanudan o comenzarán a reanudarse parcialmente las operaciones aéreas en el aeropuerto marescal sucre en tababela va a comenzar aquello el miércoles ya tendremos estas medidas que serán distintas del semáforo rojo al semáforo amarillo modificado por ejemplo qué va a pasar con el tema de los hoteles le pregunto a usted que conoce muy bien esto los hoteles se van a mantener así como está funcionando ahora o qué va a pasar con los hoteles o sea técnicamente los hoteles pueden funcionar con el 30% de su aforo y espero que tengan el 30% del aforo porque estamos en una fase absolutamente deprimida de este tipo de negocio ya y a cada cual digamos verá cuál es su punto de equilibrio económico para poder funcionar pero qué es lo que queremos detrás de eso yo personalmente es que funcionen que no quiebren y que adopten como tienen que ser los protocolos de seguridad no es cierto una gran convención prevista para hacerse en alguna ciudad eso no podrá hacerse eso obviamente está suspendido y por lo tanto los hoteles ahí tendrán mucho menos aforo pero no es ilegal no hay una disposición que diga hoteles no funcionan correcto entiendo que en el tema de restaurantes centros nocturnos donde hay siempre más aglomeración hay protocolos más rigurosos y me parece que esos entran a funcionar restaurantes con igual con aforos y medidas mucho más rigurosas y centros nocturnos en una siguiente fase no todavía ya pero en esta fase en esta fase en esta fase por ejemplo nada de bares nada de discotecas nada de centros de diversión no 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 porque son lugares de aglomeración donde tenemos mucha más posibilidad de que se riegue el virus y eso creo que hay que entenderlo países desarrollados tuvieron que dar retro en estas decisiones y esto lamentablemente podría ser que sea parte de nuestra vida que tú veas un rebrote que veas un barrio que donde tienes un rebrote y una complicación y tengas que volver a tomar medidas de confinamiento sectoriales o o de la ciudad o parciales esto es así lamentablemente el tema de los parques el tema de los parques que también nos nos preguntan por ejemplo la gente va a poder después del miércoles 3 de junio ir a la Carolina por mencionar un ejemplo o ir al parque metropolitano yo creo que ahí tiene el alcalde que pronunciarse todavía en esos detalles un poco más referentes al uso del espacio público con las restricciones del caso porque el COE nacional no te llega a decir eso entonces son los temas que si tú aplicas el mismo espíritu creo que esos parques deberían abrirse por horas y con capacidades restringidas para que la gente pueda hacer deporte para que pueda hacer uso del parque ya hemos visto por ejemplo Madrid como manejo eso París como manejo eso ¿no es cierto? permisos posibilidades de que se usen los espacios públicos de maneras más restringidas ahí tiene el municipio que dar una directriz un poco más precisa porque no no lo ha dicho hasta ahora yo entendería que es restringido y por horas hay un tema que a mí me genera muchísima preocupación lo expresé hace minutos a Ricardo Hidalgo rector de la Universidad UTE con quien conversamos de hecho ellos están que dialogaron con el alcalde lunes ellos están de acuerdo con la decisión adoptada del día de ayer cree que es un punto intermedio pero hay que seguir trabajando pero digo hay una alerta que yo he generado desde la semana anterior y se la quiero trasladar a nuestra invitada a la consejera Lucerena Coloma a mí me da la impresión que hoy el principal tema de preocupación es la economía y sí la economía es importante el sector productivo es importante la necesidad de que la gente trate de buscar un trabajo porque mucha gente ha perdido su empleo es importante la necesidad de que el comercio venda es importante pero como que estamos priorizando eso por encima de los temas de la salud y no hay un equilibrio es lo que yo siento se lo traslado a Lucerena Coloma lo he dicho públicamente se lo traslado a usted sí yo creo que este es un falso dilema y yo creo que decir primero está la vida y después la economía también digamos es un falso dilema que nos lleva a pensar que hay una decisión irresponsable por querer digamos sostener tu fuente de ingresos como empresario grande o pequeño y no y tratar de evitar esas pérdidas de empleo y quiebras y demás nosotros somos el país más débil en la región para enfrentar esto desde el punto de vista de la economía no podemos dar ayudas a las empresas por montos como hemos visto que en los países más desarrollados del mundo ha sucedido ¿no es cierto? desde ciudadanos a los que les llega su cheque porque perdieron el empleo o empresas que tienen ayudas de millones de dólares entonces no podemos tampoco darnos el lujo de que si ya después nos reactivamos o sea es un punto crítico en el que probablemente para muchas empresas no hay después y 70 días de confinamiento escripto que además dejó de ser escripto hace algunas semanas porque vemos la presión del comercio informal y esas necesidades ya en la calle ya las vemos creo que esa realidad hay que mirarla y de ahí vienen varios de los contagios que ahora los estamos mirando y esa gente ya se salió ya se salió por necesidad y es difícil confinarla por lo tanto creo que el sector empresarial más bien ha sido el que más digamos estrictamente ha soportado el golpe y el querer volver a trabajar no es no es priorizar la economía sobre la salud porque lo están haciendo con estrictos protocolos de seguridad porque creo que se ha demostrado como las industrias empresas alimenticias de la cadena alimenticia que estuvieron funcionales lo hicieron para poder alimentarnos y alimentar al país y comprar al pequeño productor y mantener una mínima economía funcionando lo hicieron también con esas medidas de bioseguridad y lo hicieron bien entonces no es lo uno o lo otro yo creo que en este momento y obviamente tomando en cuenta las fibras 70 días después pasado digamos la mitad de una curva de 120 días tradicional epidemiológica mirando los datos de los fallecimientos mirando cómo se comporta el tema y por supuesto lo que el ministro ha dicho ayer y sin querer decir ni que hay que descuidarse ni que hay que bajar la guardia ni que todo está digamos bajo control y no va a haber ni un contagio más no, no, no es una fase delicada pero no hay no hay no hay un riesgo Luz Helena a propósito de una interacción que tengo con los oyentes no hay el riesgo de que se disparen los contagios digamos eso está en el radar se ha pensado en eso de una posible de un posible rebote o disparo de los contagios sí desde las autoridades de salud y creo que desde el municipio también y eso ha pasado en Alemania donde una congregación religiosa se reunió ¿no es cierto? y se disparó un foco de contagio o sea eso eso es inherente al comportamiento y va a pasar ahora o va a pasar el 8 de el 17 de de julio si es que nos quedábamos en semáforo yo diría de simulacro de rojo hasta el 17 de junio es decir eso va a pasar en la medida de que se abra la economía y por eso mismo y por eso mismo los controles que cada uno tiene que tener y la autorresponsabilidad es de fundamental importancia porque si yo uso mascarilla si yo me lavo las manos si yo mantengo la distancia me encuentro con otro ciudadano que hace lo mismo el riesgo de contagio es muchísimo menor a que si no hago ninguna de esas cosas entonces la corresponsabilidad también está en la ciudadanía también está en la ciudadanía eso es muy importante en Quito si se ve mucha gente en la calle que está por lo menos con la mascarilla yo creo que las medidas de higiene tienen que ser reforzadas y las medidas de distanciamiento tienen que ser ejecutadas con más rigor esa posibilidad de que existan rebrotes sin duda existe y obviamente ahí la técnica dirá cómo se debe actuar puedes confinar un sector puedes confinar nuevamente a la ciudad pues confinar un barrio puedes cerrar una fábrica donde hubo el rebrote etcétera o sea hay medidas para actuar y es algo con lo que tenemos también que aprender a vivir no quiere decir Fabricio que si sales del día 17 a amarillo con todas las restricciones del caso no vas a tener ese riesgo y tampoco quiere decir que si nosotros salimos del confinamiento 100 días después no va a haber virus no el virus va a seguir ahí va a seguir ahí y con eso tenemos que aprender a vivir y por eso me parece que una salida escalonada nos va enseñando a cómo hacerlo sin ponerle tanta presión yo personalmente diría el sector público una semana más incluso que salga a mediados de junio el sector público para ponerle todavía menos menos gente bueno ya verá el COE nacional cómo lo cómo lo procesa y cuánto cuánto acepta de lo que sea lo que tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir es que dependiendo de la naturaleza de las actividades hay que seguir o mantener el teletrabajo todavía para algunas actividades o sea está claro que actividades productivas no pueden hacer teletrabajo pero hay que hacerlo con los protocolos de bioseguridad con el 50% del personal eso está claro pero hay que seguir priorizando el teletrabajo en lo que cabe absolutamente sobre todo nosotros que estamos en una edad más respetable claro que comíamos milquivar en nuestra juventud oiga oiga lo último que tomamos también fruity cross alguien decía en las redes una última pregunta a Luz Helena Coloma conoce usted no sé si ya se desayunó con la noticia de que en la madrugada la fiscalía generó un allanamiento en instalaciones municipales para investigar digamos hay presunciones irregularidades en la adquisición de las pruebas de COVID-19 la fiscalía publicó hace minutos publicó justamente dimos lectura en nuestro espacio de noticias lo hizo mi compañera Silrad hace minutos la fiscalía publicó a las 6 y 12 de la mañana que la fiscalía y la policía ejecutan 4 allanamientos al municipio la dirección de salud la casa del secretario de salud y la empresa proveedora para recabar indicios por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas para COVID-19 no sé si usted ya tuvo conocimiento de esto concejala Lucelena Coloma si desde la cuenta de la fiscalía vi la noticia muy temprano por supuesto que me preocupa mucho me apena que en una compra de la ciudad suceda esto pero digamos que lo tomo como un procedimiento que va a verificar y ojalá a constatar por supuesto presumo de la inocencia como debe ser y va a constatar que todo se ha hecho bien yo personalmente mandé una carta la semana pasada con algunas observaciones al proceso y con algunos temas que me llamaban la atención y ayer en el consejo metropolitano el secretario de salud por pedido de la comisión de seguridad en pleno se presentó porque había un malestar de los agentes metropolitanos de que no habían sido sometidos a ninguna prueba cuando la ciudad había comprado ya un mes antes cien mil pruebas lo cual fue un gran logro de la ciudad y una una actitud una acción absolutamente responsable y recomendable un gran acierto tener pruebas PCR que son pruebas además de alta credibilidad fidelidad esas pruebas necesitan equipos especiales reactivos procedimientos y se hizo una alianza con el laboratorio de biomedicina de la universidad central un laboratorio muy respetable donde hay científicos muy buenos yo entiendo que este proceso de acoplamiento a la realización de las pruebas ha tomado más de lo previsto y sí lo triste y preocupante es que teniendo cien mil pruebas solo hemos logrado correr seiscientas y el plan era por supuesto usar esas pruebas para el personal de que está en la línea de frente que está en las calles en los mercados etcétera etcétera y eso nos daría una información mucho más fiable de cómo se comporta la epidemia en la ciudad estas pruebas ya están aquí por supuesto ya se han tomado como digo me parece que seiscientas algo y se dijo ayer que estarán en capacidad de hacer mil quinientas diarias en las próximas semanas ojalá ojalá es el momento importante para hacer las pruebas necesario y por el lado del contrato mismo bueno se tendrán que establecer ojalá no potenciales irregularidades o simplemente decir todo estuvo bien hecho correcto lo ultimísimo le pido un minutito un minutito para esta pregunta porque me envía recurrentemente un oyente que dice por qué no se hace una alianza estratégica con el campo para que se pueda proveer de kits alimenticios a las personas más necesitadas de manera digna en Quito es una pregunta recurrente que nos hace un oyente en un minuto le traslado por favor la respuesta por favor concejala la pregunta es para mí no es cierto es una idea es una idea brillante el distrito metropolitano tiene 400 mil hectáreas tiene un gran territorio rural nosotros hablamos de esto en la en la comisión de desarrollo económico y ayer en la resolución que tomó el consejo al COE cantonal y al COE nacional ese fue justamente el exhorto que en los kits alimenticios se tome en cuenta eso yo creo Fabricio personalmente que una de las líneas fundamentales que va a tener que tener el municipio de acción y ahí perdón pero yo yo sí me olvidaría de obras o sea si tengo que hacer no sé un intercambiador me olvido del intercambiador en este año en este momento y redirecciono estos recursos para ayuda humanitaria yo creo que una de las líneas importantísimas de trabajo que tiene que tener el municipio es ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria puede ser justamente un dinamizador con este ejemplo de pequeñas economías y de pequeñas economías rurales hay ya yo creo que modelitos diseñados y trabajados el proyecto agrupar de agricultura urbana es muy loable hay que juntar y estoy segura que en barrias parroquias hay iniciativas así o hay productos y es un tema que requiere juntar proveedores en este caso el municipio como un consumidor y también para fomentar la compra por parte de la ciudadanía pero sí por ahí tenemos que ir por ahí tenemos que ir mucha intensidad en ayuda humanitaria en kits obviamente hay georreferenciación y datos claros de dónde se requieren más y hacerlos con esto ayer justamente hablamos de ese tema y lo mencionamos en la resolución correcto Lucelena gracias por el tiempo por la gentileza que tenga buenos días igualmente muy buenos días Lucelena Coloma concejala del distrito metropolitano de Quito conversando aquí en a primera hora siete con cuarenta y dos pausa Ecuador ¿qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría es rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas muy bien siete con cuarenta y cuatro en la primera hora seguimos como les había alertado en el caso de este del programa de noticias correspondiente a la jornada del día de hoy estamos recopilando reacciones en torno a este anuncio de que el tres de junio Quito pasará del rojo al amarillo pero ese amarillo con algunas modificaciones finalmente no ocurrió ayer no será hoy no será esta semana será exactamente en una semana el próximo miércoles tres de junio había una aspiración por parte de la cámara de comercio de Quito representada por Patricio Alarcón para que sea esta semana el retorno de las actividades laborales y comerciales en función del semáforo amarillo hoy evidentemente hay una decisión que se traslada para la próxima semana digo con estos matices ¿qué opina Patricio Alarcón presidente de la cámara de comercio de Quito que nos acompaña bienvenido buenos días ¿cómo le va? ¿cómo está Fabricio? un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad y Fabricio más allá que una aspiración de mía o de los funcionarios de la cámara de comercio de Quito el problema económico es grave se pierden mil quinientos puestos de trabajo al día se pierden se han perdido miles de millones de dólares en venta los negocios siguen quebrando durante la reactivación se venderá mucho menos pero al menos habrá el flujo de caja para algunas empresas que ayudará a salvar al negocio de la quiebra en cuanto a eso yo considero que finalmente se toma una decisión porque lo peor que podíamos lo peor que puede pasar es seguir en incertidumbre y que los negocios no sepan cuándo o los dueños perdón de los negocios no sepan cuándo van a iniciar sus operaciones y eso perjudicaba aún más la planificación de quien tiene que salir creo que se demoró finalmente el alcalde creo que escuchaba demasiado a su grupo cercano de doctores creo que uno de los mayores opositores era el doctor Lenin Mantilla quien está vinculado en un caso terrible de corrupción y creo que las decisiones tardan pero llegan y lo adecuado es ya irnos preparando para salir y cómo se está preparando el sector comercial cómo ve la reactivación paulatina de actividades del sector comercial se entiende que obviamente habrá unos protocolos que se tendrá que cumplir por ejemplo en el ámbito de la producción será hasta con el 50% del personal presencial en el caso del sector comercial hasta el 30% del aforo ocupación hasta el 30% del aforo cómo visualiza la cámara de comercio de Quito este retorno dentro de lo que se ha denominado la nueva normalidad bueno tenemos que primero tomar en cuenta que el sector comercial informal ya está reactivado ya están en ciertos sitios en el semáforo verde el sector comercial tal como usted lo menciona va a tener que trabajar con un aforo del 30% va a tener que trabajar máximo hasta las 6 de la tarde el aforo de las empresas tiene que ser del 50% no contaremos con transporte público en general veo que la reactivación va a ser muy lenta no solo porque no habrá una gran cantidad de gente que salga a consumir será lenta también porque no hay mucha liquidez en la economía será lenta también porque los colegios para muchos negocios representan más consumo alrededor de ciertos sectores más actividad económica y los colegios no sabemos cuándo van a volver a operar entonces vamos a pasar por una situación complicada el ajuste no va a ser menor pero los negocios tendrán que ir saliendo adelante poco a poco tenemos estadísticas Patricio Alarcón sobre por ejemplo la afectación al sector comercial que manejan ustedes como cámara mire la pérdida en ventas solo la segunda quincena de marzo fue de mil millones de dólares no es cierto la pérdida en ventas hasta fines de mayo o sea ya hasta fines de esta semana lo calculamos que va a estar entre 5 mil millones de dólares solamente en Quito solamente en Quito solamente en Quito 5 mil millones de dólares en caída de ventas solo en Quito hasta mayo hasta finales de mayo y el 70% de eso es del comercio estamos hablando de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares y fruto de eso tienen tal vez en el radar estadísticas de cierres probablemente de locales comerciales o sea quiebras de locales comerciales que ya no van a poder abrir sus puertas no sé si manejan ustedes esa estadística mira aún no tenemos porque es información que se la tiene que ir sacando paulatinamente de la superintendencia de compañías y además muchos negocios se registran como personas naturales es decir las personas naturales facturan hay muchos negocios especialmente pequeños que le dan la factura del dueño del nombre del dueño de local pero han cerrado un centenar de negocios negocios que usted no se imagina negocios de 65 años es una crisis que no es menor estimado Fabricio correcto a ver hay algunas críticas que recibo por parte de los oyentes que están sintonizando este diálogo con Patricio Alarcón presidente de la Cámara de Comercio de Quito y que están sustentadas en el hecho de que claro la parte económica es importante la parte comercial hay que retornar a trabajar pero para algunos se está obviando el tema sanitario es decir no se encuentra un justo equilibrio entre lo uno y lo otro es así Patricio es posible pensar en una coexistencia de los dos factores para no caer en lo que decía Lucilena Coloma hace minutos en una entrevista que tuvo con nosotros este falso dilema que primero la salud y luego la economía u otros primero la economía y luego la salud es posible un equilibrio yo le quiero preguntar a usted porque claro el sector comercial estamos claros que necesita trabajar pero las condiciones sanitarias no es que son las más óptimas en este momento para una apertura total de las actividades no sólo que no sólo que creo que es posible es totalmente necesario nosotros tenemos que aprender a vivir con este virus aún no se ha encontrado una vacuna aún no se ha encontrado una cura para este virus y mire al final del día no puede quebrar la ciudad la gente necesita trabajar y es más qué equilibrio vamos a buscar cuando ya todo el sector informal se ha volcado a las calles porque tiene que buscar su sustento diario mire es mejor que la gente salga a trabajar en puestos de trabajo formales donde el municipio puede controlar debe existir el control posterior donde las empresas van a trabajar con un protocolo donde se van a seguir reglas de distanciamiento donde se van a seguir reglas de un aforo del 30% en los locales del 50% de los trabajadores dentro de las oficinas donde tienen que seguirse reglas de higiene lavado de mano uso de mascarillas es mejor esto que la gente esté desprotegida en mercados informales entonces no solo es no solo es posible que se busque un equilibrio pero es completamente necesario y hay versiones diferentes de los médicos mire ayer hizo una buena presentación en el consejo de Quito el ministro de salud quien consideramos que es una persona que es una persona muy preparada los datos que dio es que el brote fue la mayor parte el frotbrote fue a fines de abril y en mayo y que o sea tenemos que mantener mantener una disciplina en cuanto a los cuidados pero la recomendación es que salgan a que la gente salga a trabajar entonces definitivamente mire la responsabilidad nuestra es que las que los negocios evidentemente hablan con hablan con todo el cuidado del caso la responsabilidad del municipio es controlar y el gobierno por supuesto tiene que mantener al sistema de salud primero organizado y cumpliendo todos los protocolos pero no podemos seguir encerrados estimado Fabricio porque el costo para la ciudad y el costo social va a ser muy grave ahora el sector comercial los propietarios de los locales comerciales también tiene que ser su parte por ejemplo dotar a sus empleados o llegar a acuerdos con los empleados sobre el uso de equipos de bioseguridad de las mascarillas de los trajes el tema del alcohol el tema del gel yo quisiera saber si el sector comercial está preparado para cumplir con estos protocolos Patricio no existe más opción que hacer que se cumplan los protocolos uso de mascarillas uso de alcohol antiséptico alcohol gel lavado de manos y sobre todo la regla de distanciamiento señor no es lo mismo ir a trabajar en un hospital donde usted se puede contagiar y tiene que entrar con un traje y con todas las protecciones del caso que ir a comprar una ferretería pues entonces con los cuidados del caso se debe trabajar definitivamente hay que organizarnos de mejor manera y mire le voy a decir una cosa el plan amarillo este modificado no va a permitir una reactivación total de las actividades porque acuérdense que no hay transporte público entonces cuando las distancias son largas no va a haber manera de que la gente se movilice hubo una presión por parte de las cámaras de la producción al alcalde metropolitano patricio no presión no existe nosotros lo que solicitamos es que se cuente con un plan para poder retomar las actividades el alcalde hizo lo suyo es médico está preocupado creo que entre el gobierno y el municipio estaba jugando al juego del florón el florón está en mis manos ya pasó nadie toma la decisión evidentemente porque en este país lo que están acostumbrados es hacer política no se enfocan en los resultados más allá de las encuestas muchas veces y los que nos vemos afectados son los ciudadanos entonces y es hora de que alguien tome una decisión estimado Fabricio nosotros lo que decimos es que tenemos que volver a trabajar nosotros lo que decimos es que los negocios de nuestros afiliados no queremos que quiebren es así de simple pero todos tenemos que cumplir con una responsabilidad no puede ser que por presión de cierto sector de la sociedad civil se abra o se decida mantener el confinamiento son decisiones que tienen que tomar los líderes para eso los elegimos y es posible que el sector comercial en el sector comercial digo a ver estamos claros que hay una afectación muy fuerte para el sector productivo he citado en varias ocasiones que el ministro de la producción en su momento había mencionado que el 70% del aparato productivo está paralizado me parece a mí que la cifra se quedó corta es mucho más la afectación no se diga el sector comercial que no ha logrado vender durante 71 días digo es posible que pese a esta situación compleja a nivel económico a nivel de flujo a nivel de liquidez del sector comercial se puede optar por adquirir pruebas para la detección del COVID-19 por parte de los de los empleadores y tomarlas a sus empleados a sus trabajadores digo tal vez esa es una medida adicional para tratar de tener certidumbre seguridad yo estoy de acuerdo en quien pueda hacerlo y cuente con la liquidez para hacerlo que lo haga pero muchos negocios no pueden ni pagarle el rol no pueden cumplir con el rol no pueden pagar el sueldo completo a sus trabajadores ¿cómo se espera que se compren kits para todos los trabajadores? muchos negocios con las justas van a poder pagar el arriendo ¿cómo se espera que compren las pruebas para sus trabajadores? entonces eso tampoco es una realidad Fabricio correcto vamos a ver qué ocurra vamos a ver cómo se procesa esto en estos días le pregunto y con esto cierro a Patricio Larcón la semana que queda es decir estos siete días entre hoy hasta el próximo miércoles ¿serán suficientes para preparar todo el escenario que implique el retorno a ciertas actividades tomando en cuenta este amarillo modificado? bueno tiene que ser necesario tiene que haber la comunicación por parte del gobierno por parte de los gremios de la producción por parte del municipio para que la gente pueda retomar sus actividades con prudencia debemos hacer el esfuerzo porque si no es suficiente igual seguimos pateando el problema un problema económico que va a repercutir en una caída de ventas muy fuerte en la ciudad y que va a repercutir en problemas graves problemas sociales graves en el futuro Fabricio Correcto Gracias Patricio por el tiempo que tenga buen día Gracias Fabricio Gracias Patricio Alarcón presidente de la Cámara de Comercio de Quito dando cuenta de la reacción del sector comercial en torno a la reanudación de ciertas actividades con los protocolos necesarios a partir de el color amarillo modificado que ha propuesto el COE metropolitano al COE nacional y que se entiende en el transcurso de estos días deberá recibir una respuesta el COE metropolitano a ver si acepta el COE nacional todos los protocolos que han sido mencionados termina siendo espeluznante como lo dijo ayer Caterina Costa presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano respecto de la cifra nacional de caída de ventas durante la pandemia en el caso de Quito la cifra es abrumadora cinco mil millones de dólares así va a cerrar mayo cinco mil millones de dólares en caída de ventas de los cuales el 70% corresponde al sector comercial es un dato no menor que evidentemente hay que tomarlo en cuenta allí tienen ustedes para el debate público la opinión de un académico la opinión de una concejala y la opinión de un dirigente empresarial en torno a lo que va a ocurrir a partir del próximo 3 de junio para que ustedes puedan tener su propio criterio formarse su propio criterio en torno justamente a los temas vinculados a la transición del rojo al amarillo modificado en el caso de Quito 7 de la mañana con 59 minutos en a primera hora por Majestad Radio Fabricio Vela está en a primera hora atención cobra el bono de protección familiar por emergencia en Banco del Barrio ingresa a Banco Guayaquil.com es la es barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar Banco del Barrio en el corazón de tu barrio un producto del Banco Guayaquil porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros disfrutar de una tacita de café rodeado de la gente que queremos nuestro equipo aquí en a primera hora nuestros oyentes nuestros televidentes nuestros internautas nuestros invitados para disfrutar este miércoles con una taza de café que te hace tener un buen día toma café buen día Ecuador ¿qué te hace tener un buen día? a mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría es rodearme de gente positiva que me llene de buena vibra venir acá a la playa Manta y hacer deporte junto con mis amigos que me diga que soy la mejor vendedora de esta playa hacer ejercicios y todo eso acompañado con una taza de café buen día y a ti ¿qué te hace tener un buen día? ¿qué te hace 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 ¿qué te hace ¿qué te hace un día? ¿qué te hace ¿qué te hace un día? 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 El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas Muy bien, ocho de la mañana con dos minutos Entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias y cambiamos radicalmente de tema Dejamos esta inevitable transición que tendrá Quito del rojo al amarillo amarillo modificado a partir del próximo miércoles 3 de junio para hablar de un tema que evidentemente preocupa y preocupa desde la óptica del ser humano Nosotros aquí en este espacio también tomamos nota de la profunda afectación que desde los temas humanitarios desde el tema humano puede generar la pérdida de un trabajo o el cierre de una institución o de una empresa Muy poco se habla de eso La semana anterior el señor presidente de la república emitió 10 secretos ejecutivos 8 que suprimen empresas públicas Allí constan empresas emblemáticas del Ecuador históricas como Ferrocarriles y Correos del Ecuador Dialogamos la semana anterior con el representante del sindicato de los trabajadores de los ferrocarriles Evidentemente muy preocupados Nos alertaba La semana anterior, el viernes se conversó con nosotros que no habían recibido hasta ese momento ningún tipo de comunicación oficial sobre la situación de la empresa Y también se incluyen dos instituciones adscritas al gobierno central El servicio de contratación de obras SECOP e Inmobiliar que es el servicio de gestión inmobiliaria Según ha publicado el día de hoy el portal Primicias ayer hubo una rueda de prensa liderada por el director de Inmobiliar Nicolás Isabel quien informó que la entidad intentará cerrar la mayor cantidad de procesos pendientes en los 90 días de vida que le quedan para no dejar cargas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Con eso se pretende cumplir con el decreto ejecutivo que elimina la entidad y pasa sus bienes a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Qué va a pasar con los empleados? Hay preocupaciones Silrad, por favor conozcamos de qué se tratan esas preocupaciones Así es, Fabri precisamente para hablar sobre este tema y estas preocupaciones estamos con Alejandro Boada y es el presidente del Comité de Servidores Públicos de Inmobiliar ¿Qué tal? Muy buenos días Alejandro ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenos días Silrad un agradecimiento especial a primera hora por la entrevista Bueno iniciamos trasladándole precisamente esta pregunta ¿Qué es lo que va a pasar con todos los trabajadores con ustedes? ¿Qué se les ha dicho también por parte de las autoridades después de este anuncio? Por supuesto estamos en un momento de incertidumbre aparentemente el lema está siendo confunde y gobernarás no sabemos qué es lo que puede ocurrir porque el decreto ejecutivo 1064 establece la creación de una nueva estructura dentro del método pero no señala nada de la garantización de derechos porque la disposición es sumamente clara en señalar la desvinculación del personal de nombramiento y contratos bajo cualquier régimen laboral en ese sentido por supuesto que hemos tenido acercamientos con las dos primeras autoridades de la institución siento que hay una apertura que existen buenas intenciones pero no tenemos nada en concreto y absoluto entonces sigue radicalmente el tema de la incertidumbre y eso preocupa por supuesto a todas las 713 familias de la institución y trae consigo también otras preocupaciones entendamos que estamos en confinamiento ha venido una pandemia y levantarse en ese confinamiento con una noticia el 18 de mayo a las 7 de la mañana de que se suprime la entidad es un golpe muy fuerte ahora ¿qué es lo que les han dicho las máximas autoridades de la entidad después de estos acercamientos que ustedes nos señalan? que tenemos que esperar que se están haciendo acercamientos con el METOP con el Ministerio del Trabajo Ministerio de Finanzas también está allí envuelto a la Secretaría de Planificación pero todavía no tenemos repito nada en concreto ¿cuántos trabajadores son parte de Inmobiliar? somos 713 trabajadores 713 familias ¿les han dado algún tipo de cronograma de cierre o algún otro detalle que pueda ser nada? en absoluto no hay un cronograma y justamente es lo que nosotros estamos requiriendo que tengamos cosas en concreto y por escrito lo único que tenemos por escrito es el decreto ejecutivo 1064 que señala la desvinculación de todo el ustedes hicieron recientemente plantones ¿qué es lo que piden específicamente en este momento y ya con una cancha trazada prácticamente por las autoridades y con medidas anunciadas? nosotros en primera instancia requeríamos que se pueda contemplar un alcance al decreto tal como se hizo con el decreto que se expidió para reducir la remuneración de presidente vicepresidente ministros y viceministros que hizo una aclaratoria también estábamos solicitando que se haga una aclaratoria a esto para garantizar los derechos y que quede contemplado en los actuales momentos lo que se solicita es la reubicación de la mayor cantidad de compañeros por la expertise la inversión que se ha hecho en capacitaciones y teniendo en cuenta que existe en la ley orgánica de servicio público el derecho preferente el derecho preferente señala que la supresión de partidas y esto es para nombramientos permanentes y también se puede entender para nombramientos provisionales deben ser ocupados en otras plazas que se encuentren vacantes entonces en una nueva estructura del método debería existir esa posibilidad pero debería haber voluntad primero y también cosas concretas lo que se puede y lo que no se puede hacer lamentablemente también el ministerio del trabajo no se ha pronunciado al respecto pero lo que nos preocupa a nosotros es que bajo la premisa de que la realidad supera la legalidad se vayan a vulnerar todos los derechos de las 703 familias ahora ustedes tienen alguna idea o datos primero datos de cuántos empleados están en por ejemplo procesos de jubilación cuántos tienen una calificación phd o cuántos han tenido tal o cual capacitación para ser reubicados tienen ustedes diferentes alternativas también que pueden presentarles a las autoridades sí nosotros tenemos estamos trabajando en una base de datos en donde se pueda establecer cada uno de los puntos que usted acaba de mencionar y eso por supuesto cuando nosotros ya hemos hecho los acercamientos con las autoridades hemos señalado que se tenga en cuenta las evaluaciones recuerde SIRRAT y ciudadanía que a los servidores públicos anualmente se les hace una evaluación de rendimiento y esas evaluaciones de rendimiento tienen que servir para que en este momento a más de la hoja de vida sean factores que puedan coadyuvar para que exista una reubicación ahora en esta base de datos de la que nos está hablando Alejandro de acuerdo al perfil de los trabajadores en qué entidades ustedes creen que podrían ser reubicados también de acuerdo al expertise que tiene cada uno bueno SIRRAT allí viene el cuestionamiento técnico al decreto ejecutivo al parecer primero se expidió por supuesto el decreto 1063 que suprima el SECOP y ustedes tienen el 1064 que parece un copy-paste no hay nada de ni siquiera ni un mínimo grado de esfuerzo en analizar todas las competencias que tiene Inmobiliar recuerden que Inmobiliar absorbió una empresa de parques absorbió una empresa de puertos absorbió el extinto concepto y megas de estructuras fueron puestas en direcciones técnicas en una sola dirección técnica haciendo ya una reducción masiva de personal pero que Inmobiliar ha sacado adelante todos los procesos y y en este sentido es que al no existir el tecnicismo adecuado no se puede establecer cuáles y quiénes deberían pasar a determinadas entidades porque nosotros consideraríamos que en el caso del concepto sería útil que esa competencia que absorbió Inmobiliar de bienes incautados pueda ser trasladada a la UAFE o a la Fiscalía General porque así podemos trabajar fehacientemente por el tema de corrupción pero no tenemos no tenemos eso contemplado en el decreto y en derecho público se hace lo que está permitido y generalmente lo que está permitido va por escrito ahora entendiendo que el país atraviesa por una crisis económica por diferentes motivos en el caso de que se plantea esta reubicación de los empleados y que se empiece con este proceso ¿ustedes sugieren que la totalidad se cambie a la entidad o quiénes tienen nombramiento o cómo plantearían también este tema de la reubicación de la totalidad serían 713 me parece personas trabajadoras sí allí debería existir en el decreto y no está aspiramos a que exista una norma porque se ha acostumbrado a sobrepasar la pirámide jerárquica de las normas y que tal vez un acuerdo ministerial pueda darnos luz verde a que exista una evaluación que se señale una evaluación a todos los servidores y producto de esa evaluación exista una reubicación nombramientos permanentes también nombramientos profesionales y por supuesto los compañeros de contrato que tienen expertis especialistas en determinadas materias porque cuando usted hace una una absorción de competencias debería estar contemplado en el decreto la posibilidad que se anunció incluso de fusión y esto es una supresión entonces estos pequeños juegos de palabras generan un conflicto legal y una vulneración de derechos porque a la final en los detalles está el diablo Ahora ustedes hablan de estas evaluaciones ¿han contemplado llevar también estas alternativas a las diferentes autoridades? ¿han habido tal vez acercamientos o cómo van a establecer los próximos pasos a seguir? Lo estamos haciendo lo estamos haciendo los diálogos están abiertos entendemos que en las próximas horas se llamará una nueva reunión a los dirigentes y esperamos tener avances en estos diálogos que puedan puedan ser replicados a todos los compañeros con decisiones concretas absolutas y que les pueda garantizar ya eliminar esa incertidumbre y saber qué es lo que va a ocurrir además agrega esto que de existir su presión de partidas y esto es para todos los compañeros del sector público porque a veces no aprendemos a luchar por causas impropias solamente cuando nos afecta directamente a nosotros allí despertamos y el sector público ha sido vilipendiado ha sido denostado y no se ha valorado hay que recordar que también desde el escritorio un trámite puntual salva vidas en ese sentido una supresión lo que también le puede generar es la posibilidad del pago en bonos del estado en un momento que no hay solvencia económica y estos bonos los servidores públicos no van a tener la misma capacidad económica porque con papel usted no compra absolutamente nada ¿y qué pasaría si se les plantea también esta alternativa a ustedes? ¿qué ocurriría? que tendremos que garantizar nuevamente otras estrategias para que las indemnizaciones sean efectuadas en su 100% con dinero en efectivo porque un bono usted va a negociarlo ni en la bolsa de valores que no es muy efectiva en el Ecuador lo va a negociar y va a tener una reducción porcentual de alrededor un 40% y para un reingreso al sector público constituye un impedimento legal por lo cual también se vulnera el proceso de tener un nuevo empleo estable porque no es lo mismo tener una indemnización una liquidez de momento momentánea que tener una estabilidad laboral que le permite a usted endeudarse a largo plazo ¿pero se les ha hablado de la posibilidad de recibir el tema de indemnizaciones mediante bonos o es eso lo contempla la ley eso lo contempla la ley es que lo sorprendente aquí es que aprendemos a gobernar a través de disposiciones que a veces sobrepasan la ley orgánica del servicio público y en este caso nuevamente repito la realidad supera la legalidad y es lo que no queremos permitir si el caso llegado va a haber una supresión que estas indemnizaciones sean sean otorgadas en dinero en efectivo pero que a la vez podamos precautelar primero que la mayoría de compañeros puedan ser reubicados es decir ustedes están pidiendo primero que haya reubicación de la mayor parte de sus compañeros sobre la base también de evaluaciones exactamente además que en caso de que se realice ya pues el tema de las liquidaciones a quienes no puedan continuar en el servicio público pues entonces que se les realice el pago de acuerdo a la ley con el tema de sus de todos los honorarios que representen y que no sea en bonos también por supuesto porque tenga en cuenta que emprender emprender no significa que usted salga a las calles a vender caramelos o que salga a las calles a vender gaseosas y ese se llama se llame un pequeño emprendimiento eso es precarización laboral ahora no podemos no podemos aceptarlo tienen ustedes el estimado de cuál es el gasto que representa para el estado los 713 trabajadores que forman parte de inmobiliar sí aquí también hay que hacer una aclaración en la institucionalidad el desinstitucionalizar la función ejecutiva también lleva consigo una afectación al servicio ciudadano nosotros como inmobiliar del año anterior al actual se ha visto una reducción de 20 millones alrededor de 20 millones no le estoy dando cifras exactas alrededor de 20 millones de dólares para el presupuesto de inmobiliar el rubro anual por pagos de remuneraciones oscila en los 8 millones de dólares pero inmobiliar ha generado para el estado en estos últimos años hasta hasta la actual fecha alrededor de 150 millones y ustedes pueden corroborar todo eso con el informe que presentó nuestra máxima autoridad el día de ayer ahora ustedes hablan de 8 millones de dólares pero y le preguntaba esto porque inmobiliar según la contemplado con el nivel jerárquico superior contemplado con el nivel jerárquico superior en donde ya señalan que hay estudios en donde los sueldos del nivel jerárquico superior generan una gran cantidad de la masa salarial de gasto ahora yo le preguntaba precisamente esto porque inmobiliar según la ejecución presupuestaria de enero a abril de este año se han gastado 10 millones 200 mil dólares y de esos 10 millones y mil dólares fueron gasto corriente esto según su portal de transparencia el mismo de inmobiliar del organismo son datos públicos sí así es respecto al gasto respecto al gasto corriente eso no no desearía pronunciarme porque es una competencia exclusivamente de las autoridades usted comprenderá que hay una distinción entre servidores públicos y funcionarios que lo contempla la misma ley en conceptos y los funcionarios son quienes toman las decisiones ahora Alejandro quisiera preguntarles qué es lo que ustedes van a seguir haciendo cuáles van a ser sus pasos a seguir respecto a las protestas si es que las protestas van a continuar siendo las van a realizar primero tenemos que evaluarlo tenemos que evaluarlo en la medida de que los diálogos se vayan agotando tenemos que seguir evaluándolos porque no poder tenemos que superar la cultura de la indiferencia esa cultura que nos hace que únicamente peleemos repito por causas que sean propias pero que aquí puede ver ese a la punta del iceberg y la afectación única y exclusivamente empiece con nosotros y después se desencadenen los demás servidores públicos que parece o al parecer vemos que hay un silencio sepulcral de la dirigencia de los servidores públicos que por supuesto ya representan una vieja escuela y que en este caso se están separando a quienes somos servidores y venimos de una nueva clase social que tratamos de emprender y tratamos de dar soluciones efectivas al servicio público ahora considerando también que el estado y se han anunciado diferentes medidas recortes fusiones de instituciones esta es una noticia que les tomó por sorpresa o ya venían pensando como dentro de la entidad que podía haber la posibilidad de que también inmobiliar pase por este por este tema de que se cierre o que haya una supresión o que se traspasen las competencias les tomó por sorpresa como trabajadores por supuesto usted se levanta en pleno confinamiento un 18 de mayo a las 7 de la mañana donde cambian incluso las formas discursivas y comunicacionales y a las 7 de la mañana se entera que le suprimen la entidad y sin mayor claridad en qué es lo que va a pasar con el destino de su trabajo con el destino que le espera y claro todo trabajador y todo ciudadano que enfrente esta situación lo que va a pedir es denme una explicación qué es lo que va a ocurrir hacia dónde vamos a ir qué es lo que tenemos que hacer sin embargo de eso los trabajadores y los servidores de inmobiliar en las diferentes en las diferentes áreas porque tenemos plataformas tenemos CACs tenemos puertos pesqueros tenemos parques siguen realizando sus tareas hasta el último día hasta el día 90 porque tenemos que dar muestras de que el trabajo público vale la pena perfecto muchas gracias Alejandro Boada presidente muchas gracias del comité de servidores públicos de inmobiliar gracias por atender esta entrevista perdóname te estoy creo que estamos un poco hablando al mismo tiempo muchas gracias por atender la entrevista muchas gracias a ustedes y esperemos buenos días para el país para todos nosotros 8 de la mañana con 21 minutos hasta allí nuestra agenda de invitados para el día de hoy tenemos unos minutos adicionales en la recta final de ese espacio de noticias para actualizar información que ya la habíamos mencionado en este noticiero a partir justamente de la difusión de digamos de la confirmación de la noticia por parte de la propia cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado ya lo publica esta mañana muy temprano Diario El Comercio la Fiscalía la Fiscalía hallan oficinas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito para investigar presunto sobreprecio en la compra de pruebas del COVID-19 la Fiscalía realiza cuatro allanamientos en Quito dentro de la investigación por un presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para detectar COVID-19 en Quito a las 6 horas con 12 minutos de este miércoles agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional acudieron al edificio de la Dirección de Salud la vivienda del Secretario de Salud de Nimantilla y la empresa proveedora Fiscalía y Policía ejecutan cuatro allanamientos a la Municipalidad de Quito la Dirección de Salud la Casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora para recabar indicios por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas para COVID-19 informó por Twitter la entidad agentes de la Policía y la Fiscalía llegaron a las calles Jorge Washington y Amazonas en el norte de Quito los uniformados acudieron al edificio de la Secretaría de Salud del municipio para recabar indicios en adquisición de pruebas de COVID-19 en los exteriores de la Secretaría de Salud de la Municipalidad estaba un grupo de unidades especiales de la Policía para atender la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus la Municipalidad tenía previsto adquirir 200.000 pruebas PCR el pasado 1 de mayo llegó el tercer lote de 50.000 pruebas que adquirió el Cabildo a Corea del Sur estas pruebas se sumaron a las 55.000 que llegaron en abril del 2020 el pasado 4 de abril el alcalde metropolitano Jorge Yunda anunció que la alcaldía importará 200.000 pruebas de PCR en tiempo real que nos permitirá mapear de forma cercana no exacta el número de contagiados que tiene la ciudad dijo en aquella ocasión en ese entonces Yunda manifestó que las pruebas serán aplicadas indicó la autoridad alrededor de la ciudad a través de centros de salud metropolitanos casas de salud del Consejo Provincial del Ministerio de Salud centros de salud universitarios y en unidades móviles que serán habilitadas en los exteriores de bancos y de los centros comerciales sobre este tema el día de ayer anoche un canal de televisión hizo justamente la publicación de una investigación un reportaje que daba cuenta de presuntas irregularidades en torno a este tema y en menos de 12 horas menos de 12 horas la fiscalía ya generó el allanamiento correspondiente para investigación está bien está bien que se investigue está bien que se genere justamente digamos acciones que nos permitan a los ciudadanos conocer en qué se está invirtiendo los recursos y si hay evidentemente algún tipo de mala utilización que se aplique el máximo rigor de la ley está bien aquello pero como he dicho en varias ocasiones en estos micrófonos lamentablemente no ocurre en todos los casos no ocurre en todos los casos por cierto el alcalde metropolitano a las 9 de la mañana brindará una rueda de prensa virtual en la que va a hablar sobre este tema obviamente se le preguntará sobre este tema y también sobre la transición de semáforo en el caso de Quito del Rojo al Amarillo vamos a ver cuál es la explicación que hace el alcalde metropolitano en torno a este tema pero yo quiero decir que así como los ciudadanos estamos expectantes de que en este caso como en otros en los cuales ya se han generado investigaciones el caso de las mascarillas del seguro social el caso de la adquisición de fundas para cadáveres en el hospital de Lillas dos Ceibos en el hospital del Guasmo Sur así como ha iniciado un proceso de investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de 7000 kits alimenticios en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias quisiéramos saber por ejemplo en qué estado se encuentra si es que comenzaron las investigaciones sobre las denuncias públicas que efectuaron los exgerentes de los hospitales Eugenio Espejo y Baca Ortiz regentados por el Ministerio de Salud de los cuales ya nadie habla nos gustaría saber por ejemplo si es que a esta hora igualmente por una denuncia periodística la Fiscalía tiene en el radar algún tipo de investigación de indagación y de allanamiento a las instalaciones de la Prefectura del Guayas donde se ha denunciado supuesto sobrepreso hay una presunción de sobreprecio respecto de la adquisición de determinados insumos de mascarillas por ejemplo en el caso de la Prefectura del Guayas nos gustaría saber si sobre el cuerpo de bomberos de Guayaquil se ha generado algún tipo de acción por parte de la Fiscalía al yo señalar esto no estoy asegurando que se ha cometido un delito porque para eso están las investigaciones pero si creo que si se hace un allanamiento en determinado caso tiene que ser para todos nos gustaría saber por ejemplo en qué quedó la indagación previa que se había anunciado sobre la acción dispuesta por la alcaldesa de Guayaquil para impedir el aterrizaje de una aeronave en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil inició en realidad la indagación previa o no qué pasó con ese proceso insisto a mí no me corresponde acusar o exculpar a la alcaldesa Cintia Viteri pero simplemente y lo hago desde mi condición de periodista pedir un poquito de sindéresis a las autoridades que investigan y que miran con la misma vara a todos qué pasó con el caso de la red de corrupción que fue desarticulada la semana anterior por las autoridades se anunció se presentaron fotos se habló de que se encontró un millón seiscientos mil dólares entre dinero en efectivo y cheques se mostraban ahí dineros fajos de dinero con el digamos con una cinta del banco del Ban Ecuador que habían sido retirados que un asesor de un legislador estuvo justamente detenido el silencio del mencionado legislador más allá de tres tweets que fueron publicados la semana anterior van a ser dos semanas y sobre esto no se ha vuelto a hablar o sea hubo un ruido de dos días y desde el tercer día no se ha vuelto a hablar del tema yo si quiero insistir en esta postura lo hago con respeto pero también con frontalidad de pedir que la justicia no sea selectiva de pedir que las investigaciones abarquen a todos de esto también mañana vamos a insistir en este llamado porque claro hay notas que publican determinados medios e inmediatamente ya se generan operativos hay otro tipo de publicaciones también de los medios sobre los cuales se hace mutis camino al foro y no se dice absolutamente nada la lucha contra la corrupción amigos y amigas tiene que ser general no particularizar con base en mis afectos o desafectos debe ser general y sobre esto poco o nada se habla veamos que encuentra la fiscalía y veamos que nos dice el alcalde que tiene el derecho a defenderse y a defender su institución sobre el proceso de adquisición de las pruebas PCR pero insisto llamado respetuoso a la fiscalía lo hacen en menos de 12 horas de la publicación de un reportaje hay otros casos sobre los cuales por ejemplo se ha hablado del reparto del supuesto reparto de la administración de determinadas casas de salud en ciertas provincias con la presencia de ciertos políticos y sobre eso no se dice nada nada mutis camino al foro hay que exigir y hay que demandar que no exista una justicia selectiva sino que se debe investigar y se debe procesar a todos por igual es nuestra opinión en la recta final de este espacio de noticias póngame la música DJ porque es tiempo de culminar con este espacio en este día miércoles mitad de semana 27 de mayo del año 2020 Silrad muchas gracias y que tengas una buena jornada muchas gracias Fabri muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron que se unieron y que estuvieron atentos a toda la información y las entrevistas en aquí en la primera hora estaremos atentos a lo que pase hoy con el alcalde a ver sus declaraciones a las 9 de la mañana en esta rueda de prensa que has mencionado Fabri para ver qué es lo que pasa y qué es lo que dicen son rellenamientos ya te escucho y la dirección de salud y la empresa ya te estaba escuchando medio robótica en el último tramo hay que revisar el modem gracias Silrad gracias gracias a la amable audiencia gracias queridos oyentes mañana nos reencontraremos seguiremos informando seguiremos comentando seguiremos justamente analizando los temas de la gran agenda nacional a partir de las 6 horas a primera hora llegó usted por cortesía de café buen día que te hace tener un buen día aquí tienes el frasquito y aquí la tacita vacía toma café buen día igualmente por cortesía de Banco del Barrio en el corazón de tu barrio un producto del Banco Guayaquil los espero 17 horas con 30 minutos en la fanpage de Primera Plana junto a José Antonio Sánchez haremos un análisis de la jornada el flaco va a participar en minutos en la rueda de prensa del alcalde metropolitano en representación de Primera Plana así que vamos a ver con qué nos llega la información justamente en el curso de la jornada de hoy abrazos para todos con nosotros Dios mediante será hasta mañana